Motorola Edge 50 Pro. Más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl ExpoFamily 2024, 6 de julio. Venta de entradas en ExpoFamily.cl Medular. La mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Al-Lil, de Marley Coffee. Vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en knmillas.cl Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork. PeopleWork.cl Factotal. Factory y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Muy buenas noches a todos. Día viernes, una semana heladísima y cargada al agua. Pero como siempre, te tengo el resumen. Lo mejor de la semana de Sin Filtro. El presidente de Gira por Europa. Daniel Jave sigue preso. Y como si fuera poco, muchachos, empieza a agarrar vuelo el séptimo retiro. Esto y mucho más en el resumen de Sin Filtro. Los comunistas han estado en la agenda todo el fin de Semana Rete. ¿Usted quiere decir algo sobre qué? Sobre. Sobre el PC. Sobre el PC. Y la autora Carmona. Y la autora Carmona. A ver, a ver. Bueno, vamos a comentar lo que ayer declaró el presidente del Partido Comunista, la autora Carmona, la tolerancia cero. Que yo creo que no repararon en lo más importante y que lo voy a citar yo a continuación. Pero yo primero, antes de la intervención, sobre la crítica que tengo al PC, yo quiero reconocer la trayectoria democrática del Partido Comunista desde el año 90 en adelante. Quiero citar la carta de Ignacio Walker a Hermel Curio. Sobre el camino democrático del Partido Comunista. Yo el 2 de marzo del 2024 en mi Twitter hago mención a esto cuando había una discusión política sobre anticomunismo. Yo creo que existe el anticomunismo en Chile. Y por eso yo hice... Y el antifascismo. También. Y yo hice mención a la carta de Ignacio Walker al Mercurio que se llama Sobre el PC. Segundo, es un partido que a mí me merece todo el respeto y la empatía porque hay que recordar que fue el partido más perseguido políticamente en donde se asesinaron a sus militantes y se buscó asesinar a sus militantes y se desaparecieron. Por lo tanto, tengo empatía ahí. Pero esto es lo más importante que quiero decir. Muchachos, no es un bolsón desastre el tema de la victimización que ustedes pretenden sostener y cómo lo enlazan con el tema de la dictadura de Maduro. Ayer la autora Carmona dijo dos cosas. que las elecciones en Venezuela iban a ser libres, las que se avecinan creo que en un mes más. Elecciones libres en Venezuela. Ahí está, Carmona aborda la tarea de infiltración en el 18 de octubre y dice que elecciones en Venezuela serán libres. Y además dijo que no se van a arrepentir de apoyar a Venezuela ante la pregunta de Mónica Rincón que le dice oiga, ¿ustedes no se van a arrepentir a largo plazo de apoyar a Nicolás Maduro? Y dijo que no. Y la verdad que estas respuestas a mí me producen profunda consternación porque aparecen los resabios totalitarios del Partido Comunista en donde ellos el camino democrático lo han transitado cuando no han estado en el poder. Y ahí es mi llamado a la reflexión. El Partido Comunista yo creo que tiene resabios totalitarios y se dio cuenta el día de ayer respecto a las declaraciones de Lautaro Carmona al defender a la narcodictadura de Nicolás Maduro al decir que iban a ser elecciones libres y al decir de que no se van a arrepentir de apoyar a Venezuela. Por lo tanto el llamado a atención es a evitar de que el Partido Comunista con un presidente comunista llegue al poder en alguna época de la historia de Chile. Juan Pablo, usted está medio complicado con lo que está diciendo Reti. No, a ver, a mí me preocupa más Chile que Venezuela. Porque usted está muy cercano al Partido Comunista. No, fíjate que no, yo tengo mi propio partido, no milito en el Partido Comunista porque tengo diferencias con el Partido Comunista. Pero ha estado varios días fuera de Capitán Llaver. Por cierto, por cierto. Y lo haría cada vez que crea que hay una injusticia en nuestro país. ¿Usted cree que es un preso político? No es respecto al Partido Comunista, Gonzalo. Y eso creo que hay que ser bien responsable y claro. Porque evidentemente estar todos los días en la audiencia, participé en todas las instancias de la audiencia de formalización del alcalde Daniel Jaue, evidentemente no es rentable en votos. No es rentable electoralmente. Y a veces uno tiene que cerrar el Excel y actuar con convicción. Yo estuve ahí por convicción. Es una decisión personal, pero también política de mi partido. Yo en representación de mi partido, yo no dejo de militar en ningún momento del día. Yo milito 24 horas del día a los 7 días de la semana. ¿Usted cree entonces que es un persiguido político? Primero hay un hecho. Daniel Jaue es inocente. Eso no está en discusión. ¿Pero puedo hablar o no? ¿Qué termino por allá? ¿Pero puedo hablar o no? Sí, sí, sí. Termine, termine. Daniel Jaue es inocente. No lo digo yo. Lo dice la justicia. O alguien acá tiene... ¿Tú tienes la sentencia firme y ejecutoria donde dice que Daniel Jaue es culpable? No. Ya, entonces es inocente. Exacto. La presunción de inocencia nos tiene que gustar. Pero, a ver, Eduardo, la presunción de inocencia nos tiene que gustar para ambos lados. Pero es una presunción. Porque si la presunción de inocencia... Tú estás afirmando que es inocente. Exacto. Y tú afirmas que es culpable. No, yo lo que he dicho es... En Chile, en nuestro sistema democrático, te guste o no, la inocencia se presume. No significa que... Tiene prontuario. Y la culpabilidad se prueba. ¿Cómo se prueba? Tiene prontuario. Mediante una sentencia. Tiene prontuario. Entonces, ¿tú tienes esa sentencia firme y ejecutoria? No. Entonces es inocente. Tiene prontuario. Luego, luego de eso. Pero me voy a preguntar. Por favor. Y que responda en mío. Pero por favor. ¿Tú tienes la convicción de que Daniel Jadwe es inocente? Tengo la convicción profunda y por eso estuve ahí dos días. Así es que es culpable. ¿Vas a venir acá a disculparte frente a todos los chilenos? No es culpable con nadie. Simplemente voy a dar fe de mis hechos y mis actos. Yo sé que a ustedes les gusta esta quemas de bruja y toda esta rasgada de estiura. Yo sé que... No, ustedes son la barra brava acá que no dejan terminar de hablar. Así que por favor. Primero, estoy convencido de que Daniel Jadwe es una víctima más del loafer que ha azotado no solo a nuestra región, sino que lamentablemente a otros países del mundo. No tengo ninguna duda que el loafer es una cuestión que se articula. Ahí, Rodrigo Rettig, alguien que tiene como referente, ¿no? El loafer lo acusa Donald Trump y Daniel Jadwe. Ustedes ahí son propias conclusiones. A ver, a ver, más allá de la caricatura que hace Rodrigo Rettig, que cuando lo invitaron hace una semana a la dos de los que sobran, dijo que era loafer, acá dice que no. Parece que depende del panel, la opinión de Rodrigo Rettig va cambiando. Entonces, es bien interesante. A mí me pueden invitar a la radio de agricultura mañana, te emplazo, Gonzalo, para que me invites. Yo estoy en la metro, me cambié, me fui a la metro. O la metro, a las dos voy y voy a defender. Con respeto, con solemnidad y con altura de debate también mis posturas. A mí me sorprende que hoy día a un liberal igualitario, como Rodrigo Rettig, le escandalice que se hable de protesta, movimiento social o estallido a propósito de las palabras de Lautaro Carmon ayer, cuando su máximo ídolo, Francisco Bilbao, liberal igualitario, llamaba abiertamente a la rebeldía respecto a las instituciones. Entonces, creo que acá hay una inconsecuencia bastante grande. Me parece que acá, más allá de que se quiera hacer un festín con la situación dejado, y que paso a decir, me parece miserable a quienes celebran con la privación de libertad de cualquier persona. Yo jamás lo he hecho, ni con alguien de derecha, ni con alguien de mi sector, y jamás lo voy a hacer, porque entiendo que detrás hay familia, detrás hay vidas que se perturban, y detrás también está la presunción de inocencia. Yo no me quiero tomar el programa, porque creo que sería... Sí, pero no me lo quiero tomar, por eso voy a cerrar ahora. Y como no me lo quiero tomar, encantado afuera con todos ustedes, podemos, al calor de un café, conversar sobre mis apreciaciones, sobre la injusta predicción preventiva de Daniel Javier, pero acá me parece que... Rating, breve, por favor, y no paso para acá, breve, porque lo emplazaron, breve. Lo primero es decir que pueden revisar la voz de los que sobran, pueden revisar mis intervenciones. No, gracias, Rating, no nos torturen más. Pero espérate, es que yo di cuenta en ese debate de que lo de Daniel Javier no era lawfare. Por lo tanto, Juan Pablo, tú te equivocas. Y yo quiero hacer mención de que el lawfare usted lo puede ver desde dos perspectivas. Cuando se persigue efectivamente, políticamente, alguien a través del sistema judicial, pero segundo, y este es el caso de Javier y el caso de Donald Trump, cuando utilizan el lawfare a modo de no asumir sus responsabilidades y confundir y contaminar a la población, al debate público, de que esto sería una persecución política. Daniel Javier fue formalizado por cinco delitos. Y esto lo explicaba en este set. Daniel Javier fue formalizado por cinco, Raúl Torrealba por cuatro, los dos aprecios preventivas cuando el número de delitos es determinante en el 140, letra C. La cativa de Riga fue formalizada por dos. Pero la comparación es Torrealba con Javier, cinco y cuatro. Torrealba fue por dos. Y Rodolfo por Rodríguez. Ahí está. Estimado Rating, primero, que usted diga que el Partido Comunista tiene credenciales democráticas, dejando fuera que han apoyado al dictador Ortega, a los hermanitos Castro. Comportamiento en Chile. Escúcheme, voy a volver a Chile. En Chile, el Partido Comunista, luego de agitar las masas, de celebrar las quemas de metro, pidió la renuncia del presidente de la República el otro día, déjeme terminar, y organizó un boicot para bajarlo. Eso no es democrático. Ellos nunca han llegado a la presidencia por los votos y siempre han tratado de torcer la voluntad apelando a la violencia. Y el caso del presidente Peñera es un caso. El impresentable de Carmona, el impresentable de Terri, porque él sabe por qué le digo eso, ¿no? Porque ellos quisieron votar a un presidente electo usando la calle. ¿Y qué calle? Barras bravas, lumpen, a los pobres niños mini, como el Anthony que vivía en Bajos de Mena. Lo usaron y los votaron después. Son unos criminales. Y todo ha sido una cosa más. No, no te equivoques. Yo estaba criticando al presidente. Esa no es una actitud democrática. Tú no puedes amenazar con votar a un gobierno electo porque no te gusta, porque tú no ganas en los votos. Eso es lo que quiero decir. Ellos son golpistas. Segundo, respecto al señor Jadwee, te quiero recordar, Juan Pablo, ¿cierto? Sí, por cierto, ese es mi nombre. Sí, Juan Pablo. Te quiero recordar, primero, que Jadwee tiene un historial de irregularidades. ¿Sabes cuál es? Tiene una... Está condenado, o sea, está acusado por estafa. Ah, acusado. Pero espérate. No hay condena. Por estafar al municipio con 200 millones de pesos con su consultora. Misma consultora donde los trabajadores se querían contraer. ¿Qué hace esa consultora? Hace planes reguladores para el Estado donde trabaja. Misma consultora donde no le pagó la imposición a sus trabajadores. Usted sabía eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la condena? Escúcheme. Porque a mí me importa un tribunal, po. No, yo pensé que usted iba a importar a los trabajadores. Ahora veo que le importan... Juan Pablo. Ahora veo que le importan... Juan Pablo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahora, Me deja terminado, ¿no? Me deja terminado, ¿no? Sí, por supuesto. Me alegra saber que usted defienda a los empresarios explotadores que no le pagan imposiciones. Pero no mienta, por favor. Oiga, no le pagan imposiciones a sus trabajadores. No mienta. ¿Cómo que no mienta? ¿Dónde está la condena? ¿Dónde está la sentencia? Estoy diciendo que usted defiende... Tú estás diciendo que hay una demanda interpuesta y de eso deduce es culpabilidad. Usted defiende... Eso me está diciendo. Abramos el Poder Judicial y damos toda la gente que demanda. Ya, le voy a tirar otra, entonces. Usted defienda a los empresarios que estafan... Mire, señor, yo hace 30 años tengo una oficina. Nunca en la vida me han puesto ni siquiera una denuncia en la inspección de trabajo. No, me felicito. Déjame hablar. Yo espero que cuando me denuncien haya un juicio justo y no digan que porque te denunciaron eres culpable. Déjame hablar, que te me le produje. El gremio de arquitectos desconocidos y este señor es conocido por los tráfico de influencias que hace en el gobierno y por maltratar a sus trabajadores. Y tiene demandas por eso. Pero, Iván, en el gobierno oigan a Daniel Jaude, por favor. Yo no tengo ninguna. Por favor. Yo no tengo ninguna así que usted... Pero, ¿qué duda cabe? Me va a dejar hablar, ¿no? Usted no me ponga el nivel de ese personaje. Entonces usted no lo nombre, pues. Segundo, segundo. Usted lo está defendiendo. Ya, 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 pero aguánteme. Usted lo está defendiendo. Voy para allá, voy para allá con usted. Segundo. Casio y Telcom. Casio y Telcom. Marcelo Loneola, ¿le suena? Coimió a cuánto municipio hay. Le donó 20 millones de pesos el corruptor más grande de Chile para hacer un festival a Jaude. ¿Usted le parece bien eso? Yo no me puedo hacer eco de... ¿Usted le parece...? No, es un hecho comprobado. Fake news. No, eso es otro tema. Es un hecho de la causa. Que donó 20 millones para WOMAT. Veo que usted defiende a un alcalde que recibe plata del mayor corruptor del municipio. Tercero. Los audios de Jaude con Telcom se perdieron casualmente lo único. Los únicos audios que se perdieron fueron esos. Mira, ya. Los únicos. Hoy se perdieron los computadores. Cuarto, cuarto, cuarto. Tiene demanda. Por cohecho, por estafa, por comprar remedios que no servían para nada, por sacar plata del municipio de Racoleta, de los vecinos de Racoleta, que tiene la ciudad en ruina para pagar su jueguitito de las farmacias populares. Entonces, usted, si quiere defender a Cávez, está en todo su derecho. Primero, pero primero, escúcheme. Escúcheme, usted no defiende ninguna justicia. Usted no defiende ninguna justicia. La defiendo. Usted se hace parte de la tesis del lawfare. ¿Y tú vas a manifestarte afuera para que lo liberen? No, ¿sabe qué? Por supuesto, estoy en mi libertad. Pero veamos quién está. Eso no es democracia. Déjeme hablar porque este señor no se queda callado. De hacer reproducción. Lo lógico. Yo voy a decir, ¿sabe quién más está acusada de lawfare? Cristina Fernández de Kirchner. A ver. Que le acusaron de robarse 1.700 millones de dólares y está condenada a seis años. Esos son los amigos del alcalde de Jaude. A mí me preocupa. Para preguntarle, solo para explicarle lo que es el lawfare. Hay mucha gente que está preguntando. El lawfare es una persecución política a través de la justicia. Es una mentira. Lo denominado lawfare o guerra judicial para los menos ciúticos. Yo creo que acá es bien importante aclarar varias cuestiones como una cosa de pedagogía cívica también. Interponer una denuncia no es sinónimo de culpabilidad. Por tanto, si acá empezamos a sacar listados de denuncias y nos ponemos a denunciar todos entre todos, podemos decir, bueno, yo te puedo denunciar mañana y decir, oye, Iván Poduj es culpable porque la denuncia. Trabajadores, trabajadores. Es una estupidez total, absoluta, y no resiste análisis. Trabajadores. Mírate, a Eduardo le molesta que yo me manifieste afuera que me manifieste afuera a los tribunales por lo que creo justo. Me imagino que a él nos prefiere callados, en silencio, guardados y sin nuestro derecho mínimo a poder expresar una opinión. Yo no violenté a nadie, no ejercí presión contra nadie, a nadie le importa lo que yo digo. No solo lo digo yo, lo dijo el fiscal nacional, Ángel Valencia. Bueno, pero, Iván, dale, sigue interrumpiendo. ¿Tu barra de blanco le pegó a los periodistas? ¿Me concede la palabra, por favor, Iván? Iván, Iván, que termines, que termines, que termines lo que tú lo hiciste. Pero, Iván, me concede, muchas gracias. No le peguen a los periodistas. Muchas gracias, Iván. Yo no le he pegado a nadie. La barra de blanco ha dejado de decir. Bueno, Iván, me concede, yo sé que Iván no está acostumbrado al diálogo, está acostumbrado a la cabronería, a hablar solo él, pero acá vamos a intentar de llevar ese diálogo. No, no me victimizo, pido que me deje hablar nomás. Quizás es mucho pedir, quizás es mucho pedir, para ti. Cierre, cierre. Yo sé que a algunos les puede molestar que uno ejerza su derecho a la libre expresión, porque estos paladines de la libertad parece que no lo son tanto. Yo ejercí mi derecho a la libre expresión y lo voy a expresar incluso cuando los de Espanel del Frente pasen por una situación similar. Y yo acá no puedo sino ocupar esta tribuna, por ejemplo, para saludar a Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, abiertamente de derechas. Nadie podría decir comunista, cérrimo, izquierdoso, empobrecedor y todas esas cuestiones y epítetos que le gusta decir, pero por favor. Entonces, Francisco Leturia, que públicamente ha hecho una defensa del caso Jaue y ha condenado públicamente como abusiva, desproporcionada e injusta, la prisión preventiva que hoy día tiene al alcalde Recoleta en Caritán Llávez. Eduardo Cretón. A mí no me molesta que la gente tenga su derecho a la libertad de expresión, de hecho, siempre lo va a defender. Lo que sí me molesta es que haya gente que crea que Daniel Jaue es un preso político y que acá hay una maquinación para perseguir a Daniel Jaue. Evidentemente que eso sí me molesta. Me molesta también que la minuta de pared, no sé quién será, sea rescatar el supuesto legado de Daniel Jaue. Cuando uno lo que ve es una Recoleta que está completamente destruida y que no hay ningún legado rescatable de Daniel Jaue. Le llegó más la minuta a usted. Ahora, me molesta también esta derecha incómoda. Cuando tú partiste el programa dijiste que hay dos izquierdas. Una izquierda incómoda y una derecha incómoda. Una izquierda incómoda. Una izquierda incómoda es la que está cobrando. Una izquierda incómoda y una izquierda incómoda. Sí, la que cobra y la que no. La izquierda incómoda parece que está incómoda porque ya no tenemos a la gente manifestándose en la calle. Está incómoda porque ya no tenemos gente quemando ni sacando la estatua de Baqueano. Parece que está incómoda porque su proceso constitucional fracasó rotundamente. Parece que está tan incómoda que Lautaro Carmona lo que hace ahora es amenazar con un nuevo estallido social. ¿Por qué? Porque eso es lo que le acomoda a esa izquierda. A esa izquierda incómoda que tú dices, el vandalismo le acomoda tratar de destituir a presidente, le acomoda los procesos constitucionales y todas las ideas que dejaron plasmadas en eso le queda cómodo a esa izquierda decir que Daniel Jaude, que Héctor J. Tull, que todos los que son suyos son presos políticos. A ver, Reti y Alen Partez. Quiero explicar un aspecto procesal penal. Yo sé que Juan Pablo también se dedica a esto, pero puede que su juventud le esté pasando una mala jugada. Su juventud. Es bastante más joven que yo y que el resto del panel. ¿No estás tratando de neófito? No, lo estoy diciendo... Lo que estoy tratando de decir es que... Un recurso, pero más. Primero, Francisco Leturia lo que dijo es que descarta persecución política de la justicia contra Daniel Jaude, pero advierte de que lo que hay es una alta sensibilidad de jueces y fiscales en la presión mediática. Lo que dice Leturia está en línea con el estudio que hizo el CEJA, el Centro de Estudio de Justicia para la América del año 2017, que evalúa cuáles son los nudos críticos de la reforma de procesos al penal y básicamente lo que dice ese análisis en donde se entrevistaron a operadores del sistema de procesos al penal es que la prisión preventiva se otorga como si fuera algo totalmente normal. Como que saca con frita algo. Es una molera de carne, que es lo que yo siempre he advertido cuando estamos debatiendo sobre criminalidad tradicional. Pero en casos de alta connotación pública se aconseja la prisión preventiva. Pero de constatar que hay una problemática de prisión preventiva que se otorga muy fácilmente, no se sigue que la prisión preventiva que se otorgó Daniel Jaude no esté correctamente ejecutada, porque sean todos los presupuestos del 140 aletración. A todo esto, Jaude, pelo, parece que tiene la mamá enferma, dicen, al emparte. Mira, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo ahí tengo una contradicción brutal con mi amigo Rodrigo. Yo creo que a partir del año 2019 el Partido Comunista de Chile tomó una bandera distinta quizás a la institucional que había tomado antes y realmente se desató en las calles. Y eso fue un hecho. El hecho pasó al otro día el acuerdo de paz. Yo, Carla, era ministra en ese momento. El Partido Comunista no quiso suscribirlo. Recordemos que el único parlamentario que lo suscribe es Gabriel Boric y le tiran escupo después de eso. Entonces, el, el, digamos... ¿Ese es el socialdemócrata? De ahí a ser socialdemócrata hay un, así, así un forado. ¿De qué porte? Así un forado, así. Bueno, el punto está en que yo creo, yo quiero volver a las palabras de Lautaro Ghermona. Perdonen, pero aquí no hemos analizado. A mí me parecen de una gravedad absoluta. Y del 2019 en adelante el Partido Comunista nos ha demostrado que puede tener un pie en el gobierno y puede tener un pie en la calle. Y que el Partido Comunista, un partido de gobierno, amenace la existencia en el Estado de Derecho Democrático, la existencia de jueces o de personas que persiguen a perseguidos políticos a través del derecho me parece una vergüenza. Una vergüenza porque queda claro que no tienen la vocación democrática de que dicen tener. Héctor Yaitul es un preso político. Daniel Jadwe es un preso político. Entonces, de verdad, creo que las palabras de Lautaro Ghermona diciendo que a partir de las políticas que a partir de las políticas del Partido Comunista si esas fuesen exitosas en la calle podría haber una nueva revuelta, creo que es lo que dice. Un nuevo levantamiento popular me parece una amenaza concreta y absoluta a la democracia chilena. Y me molesta y me preocupa mucho de un partido de gobierno. Porque lo que hemos visto, lo que hemos visto, y yo te escuché, Juan Pablo, con mucha atención, porque lo que hemos visto, porque lo que hemos visto, porque lo que hemos visto en materia internacional es un presidente con un canciller débil. Porque aquí vino Venezuela con sus agentes del SEBIN, hicieron lo que quisieron, salieron por la puerta ancha de nuestra frontera y después de eso resulta que muere un teniente que era perseguido y que lo que te dice la gente del Partido Comunista, lo que pasa es que era un opositor político, Maduro, como si eso fuera necesario y una condición para poder morir. O si es por eso, entonces Orlando Letalier se lo merecía también, Bernardo Leighton se lo merecía también, porque donde existe la misma razón, la misma disposición. Entonces, lo que aquí ocurre es muy, muy grave. Y a mí me parece que el Partido Comunista siempre tenga este juego de la victimización a través del derecho. Por favor, Daniel Jaume fue juzgado. En un juzgado de garantía se le formalizó se le formalizó de delitos, de cinco delitos gravísimos, gravísimos. Hay una presunción, todos sabemos cuál es la presunción del 140 del Código Procesal Penal y por eso mismo quedó en prisión preventiva. ¿Alguna diferencia? Y ahí tengo el punto, totalmente lo tiene Rodrigo. ¿Hay alguna diferencia con el caso Torrealba y Torrealba era un perseguido político? Y Torrealba era un perseguido político? Y hay 20.000 alcaldes. El alcalde de Algarrobo también es un perseguido político? El de Rancagua. Entonces, el de Rancagua también es un perseguido político? El de Codegua, todos los africanos están caídos en algo? El que está acusado de abuso sexual en Cunco también es un perseguido político? Entonces, déjense de joder de verdad porque la democracia siempre, no cuando conviene. A ver, Claudia Punt. Cuando alguien está imputado por algo y si hay un marco normativo que así lo amerita como bien aquí lo ha explicado Rodrigo, sea del color que sea, del lugar que sea, se tiene que operar el marco normativo que regula. Ahora, lo que a mí y lo que yo quiero sí decir es que pensar que el Partido Comunista hoy día tiene la capacidad de generar movilizaciones tan grandes como las que fueron el año 2019 es sobredimensionar en extremo al Partido Comunista porque yo creo que hoy día no hay ningún partido político que tenga esa capacidad. Hay que entender que la revuelta social fue precisamente por demandas no cubiertas hacia la ciudadanía. Claudia, si te consideramos el punto que el Partido Comunista no tiene la capacidad de movilizar, ¿no te parece grave, no te parece gravísimo que el secretario general del Partido Comunista, uno de los partidos que está sentado en el comité político de la moneda, diga que ojalá a través de las políticas pudiéramos llegar a una revuelta, a las políticas del PC pudiésemos llegar a una revuelta? O sea, perdona, déjame que no me quede en la forma, sino en el fondo del asunto. El fondo del asunto es que Carmona Maya si puede o no puede, lo que él quisiera es que a través de las políticas del Partido Comunista saliera a la calle y hubiese una revuelta social, además contra su propio gobierno, no logro entender para qué. Esas palabras me parecen más peligrosas. La forma, sí, está bien, el Partido Comunista no moverá las masas, todo lo que tú quieras, te lo puedo conceder, pero a mí me parece gravísimo que el secretario general del principal partido de gobierno, porque es un partido que, ojo, gravita las decisiones del presidente de la República, mira lo que hicieron con Venezuela, mira, vino Bullrich, vino Bullrich, le pasaron información de Hezbollah, pasó información de Hezbollah, no te protesta. Al tiro, no se demoraron ni una tarde. ¿Cuánto se demoraron en nota de protesta cuando supimos, cuando el fiscal, cuando el fiscal, cuando el fiscal nacional de Venezuela se muere de la risa de nosotros, cuando vinieron a hacer una operación adentro de Chile, cuando violaron nuestra soberanía, eso no es panota de protesta, deberían haber sacado al embajador. A propósito de Venezuela, yo quiero responder lo que dice Gabriel. Responde Claudia, ya a ver. Efectivamente, yo creo que hoy día los dichos fueron absolutamente desafortunados, porque efectivamente hoy día, si tú estás siendo parte de una coalición de gobierno, la estabilidad es lo que deberíamos resguardar. Búscate cuando le preguntan por el presidente la que tira, esa se lo pasa, pero no. Ah, cuando dijo mi presidente. Mi presidente, búscate esa, búscate. Pero lo que yo sí quería decir, si no me dejaron terminar, tiene que ver con que si hoy día los políticos no sabemos interpretar las necesidades, los dolores y las demandas de la ciudadanía, esto no lo va a generar el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni un partido u otro, sino que se va a generar tal cual como fue el 2019. A ver, aguanteme, ya, profe, ya. Espérese un poco, por favor, que yo quería, quiero reaccionar, quiero reaccionar ante lo del Carmona. Luego Carmona demuestra a Rodrigo que estos tipos no creen en la democracia, porque si les va mal, van a salir a protestar. Pero yo te digo una cosa, Carmona, pégate una vuelta por Gómez Carreño arriba y una aurora y anda a quemar parero a ver cómo te va a ir. Tal cual. Pégate una vuelta a la población no se da al y abajo de Mena. Tal cual. Compañero, a ver cómo te va a ir. Así que ten cuidado de hablar Carmona porque podéis salir más que tranquilados. A ver, San Huesa. Más que tranquilados en tu amena. A mí me preocupa gravemente, particularmente en nuestro sector, esta idea de que dejemos que las instituciones funcionen, un poco como en la línea de lo que decía Claudia. Yo me pregunto, dejemos que las instituciones funcionen como en los vilos, dejemos que las instituciones funcionen como desbordes escogiendo jueces por WhatsApp, dejemos que las instituciones funcionen como Hermosilla jugando. como Hermosilla, el titiritero del poder, dejemos que funcionen como las comidas en la casa de Girardi donde seleccionaba adeo al fiscal nacional. No sé, vayamos a la calle y preguntemos a la gente si las instituciones funcionan. yo sé que la barra brada que está allá que no permite el diálogo no me va a dejar terminar. Pero pregúntenle a la gente si las instituciones funcionan. Para la gente de la institución funcionan. Aguanteme un poquito. Aguanteme un poquito. Déjame decir una cosa. A ver, a ver. Aguanteme un poquito. 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 Están todos muteados. Están todos muteados. Estamos absolutamente en vivo, en directo. Está lindo este día lunes, muchachos. Está lindo, está lindo. Como para pasar el frío. Ya, aguanteme un poquito. Aguanteme un poquito. Aguanteme un poquito. Aguanteme un poquito. Ya. Carmona. Siguen mal. Ya. Carmona habló de Venezuela. Mira. Y hoy día pasaron tres cositas porque Evelyn Matei iba pasando también y metió un pelito a la sopa. A ver, vamos con las graf. Ahí. Ah, eh. Matei dice que el gobierno sigue siendo ingenuo con Venezuela al creer que van a cooperar. Bueno. Le respondió la ex encargada del enlace. Camila Vallejo. Ahí está. Caso Ojeda. Vallejo califica de poco patriota. Críticas de Matei. Ese poco patriota hace rato la vengo escuchando. Tiene otra más o no. Ya, voy para allá. Uno más, uno más. Uno más, muchacho. El argumento del gobierno para no cortar relaciones. No tendríamos ninguna posibilidad de expulsar el argumento del gobierno para no cortar relaciones con Venezuela. A ver. Gonzalo, yo quiero decir a la señora Vallejo. A la señora Vallejo. Póngame la graf de Camila Vallejo. Oiga, mi chavallejo, ¿cuándo va a pedir disculpas por decir que está de un centro de tortura falso en la estación Baquiano que la destruyeron y afectaron como a 25 mil personas por día? Usted mintió junto con la embajadora de México, junto con Jaude que agitaban ahí y después quedó a su casa de la Reina Alta y no corría ningún riesgo el Jaude. Mire, esta señorita todavía no pide disculpas. Destruyeron una estación de Metro por propagar noticias falsas. Vallejo y hablando de patriotas encima es una vergüenza realmente. Es una vergüenza. Del patriotismo una cosa bien como de tiempo autoritario. A las dictaduras les gusta hablar del patriotismo como un elemento de poder sacarse las cosas. Yo encuentro que la ministra está realmente... A ver, señor, señora, entienda una cosa. A ver. Hay una cosa que se llama el comité político. El presidente se sienta... Explíquelo bien qué es. Yo lo voy a explicar. Día lunes. El día lunes el presidente o el día domingo, no sé, el día que se le acaba el asado. El presidente se sienta... Con uno... Están todos los ministros que representan a alguno de los partidos políticos de la coalición. ¿Ya? Y por eso van algunos ministros por ejemplo la ministra de la mujer que uno diría ¿por qué tiene que estar en el comité político? Porque representa... ¿A qué va? ¿Resenta a las mujeres? No sé. No, representa a su partido. Bueno, el comité político toma decisiones políticas a aplicar durante la semana para enfrentar estos mismos temas. Es como un directorio. Es como un directorio. Ah. Donde el presidente obviamente escucha a los distintos partidos la voz de sus ministros. Pero, cuando el presidente escucha esto, está sentado el Partido Comunista en esa misma mesa. Está sentado Lautaro Gormona o está sentada la ministra Vallejo. Porque hay un comité político con los partidos y otro con los ministros. Está sentada la ministra Vallejo. Entonces, cuando tiran estas pachotadas de que van a salir a la calle, cuando dicen que el gobierno no puede cortar relaciones con Venezuela como si devolviéramos miles de venezolanos al día, no devolvemos creo que 38 en el año y alguien hace una crítica es poco patriota. Y resulta entonces que cuando ocurren las cosas que ocurren me van a decir que no son ingenuos, si esto no es ingenuidad, señores, esto no es ingenuidad, ahí discrepo con Matei, no es ingenuidad, esto es maldad. Maldad. ¿Por qué? Complicidad, porque el Partido Comunista sabe perfectamente y sus relaciones con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba existen hoy día, les pasan plata, funciona así y ha funcionado siempre así. Por eso el Partido Comunista presiona al canciller, a la ministra del interior, a los otros ministros, los presiona para que no corten relaciones con Venezuela. Esa es la única verdad que hay aquí. Redivicarla, redivicarla. Yo considero que efectivamente no se debe cortar relaciones diplomáticas con Venezuela porque eso trae más problemas que beneficios en el contexto de que... ¿Qué beneficio nos ha traído? Efectivamente, reciben aviones con venezolanos, no sé si muchos o pocos, pero han recibido algunos. ¿Qué beneficio que trae? Pero déjenme terminar el argumento. Unos fiscales que trae más información de... Estas relaciones con Venezuela me parece que al final en un análisis económico de toma de decisiones afecta más que beneficia. ¿Qué afecta? Pero de esto no se sigue que uno no pueda comprender y concluir a razón de la evidencia de que uno está siendo ingenuo como gobierno de Chile creyendo en una dictadura, en una narcodictadura, que no lo decimos nosotros de este panel chiquillo de los del frente. Bueno, tres quizás de este panel, no uno. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas, lo dice Human Rights Watch, lo dice Amnistía Internacional, lo dicen todas las organizaciones de derechos humanos de la humanidad. En Venezuela es una dictadura y hay relaciones con el narco que está acreditado en distintos documentos. En consecuencia, uno le pregunta al gobierno de Chile y aquí se cae en el palito del Partido Comunista porque el Partido Comunista tiene ropa tendida en buen chileno con Venezuela porque creen legítimamente que la forma de llegar al poder de Venezuela y ejercerlo, ellos piensan que están beneficiando a los más desvalidos y eso en su ecuación política dicen o prefieren creerle a ese punto. Pero de esto... Pero déjalo de mirar. Déjame terminar, Iván. El Partido Comunista es preso de esta ideología totalitaria y que respecto de Venezuela es un lastre para el progresismo. En donde nosotros como progresismo queremos abordar mayorías para cambiar las condiciones de justicia social del país y siempre nos afecta en cualquier debate, en cualquier lugar, en cualquier instancia que el Partido Comunista defienda a Venezuela y que defienda a Cuba y las declaraciones del presidente Lautaro de la democracia. Carla Robilar, quiero escuchar porque su candidata presidencial le prendió fuego. Sigue siendo ingenuo con Venezuela el gobierno. Yo la verdad es que estoy medianamente de acuerdo con Evelin Mate. Estoy medianamente de acuerdo con mi candidata presidencial, efectivamente Evelin Mate es a quien quiero muchísimo porque creo que una parte del gobierno es ingenuo y la otra parte del gobierno la verdad es que lo que está haciendo es defender a la dictadura de Maduro. Yo creo que la socialdemocracia todavía tiene ingenuidad y cree que efectivamente la dictadura de Maduro podría colaborar. O tiene comodidad. Yo diría comodidad, no ingenuidad. Yo creo que puede tener efectivamente Monsalve siente ingenuidad y comparto con cierta ingenuidad creo que puede tener Monsalve creo. Si tenemos subsecretario del interior con ingenuidad estamos hasta el... Pero déjenme darme opinión. El subsecretario del interior es ingenuo. Yo creo que es ingenuo lo cual significa que puede ser una complejidad para su cargo pero creo que efectivamente el VA Venezuela firma un convenio convenio extremadamente riesgoso para Chile que finalmente en una dictadura que nunca va a entregar ni un antecedente ni una cuestión finalmente terminamos obligando a Chile a sí entregar probablemente antecedente y poniendo en riesgo a los chilenos pero yo personalmente que conozco al subsecretario Monsalve puedo creer que la alcaldesa Matei tiene razón y hay cierta ingenuidad pero lo que no creo es que el Partido Comunista tenga ninguna ingenuidad en esto conoce perfectamente a la dictadura de Maduro presiona al gobierno para defenderlo lo que dice Lautaro Colmone de que hay elecciones libres en Venezuela es una vergüenza que elecciones libres pueda haber en Venezuela con vetar a María Corina Mechado después va a vetar a la sucesora me va a decir que el 28 de julio de verdad Venezuela va a tener elecciones libres y va a poder garantizar una competencia sana con el dictador Maduro mentira falso y al Partido Comunista chileno eso le parece perfecto y le parece perfecto y aquí a mí me molesta profundamente porque la presión que está ejerciendo efectivamente el Partido Comunista y hoy día la frase de Camila Vallejo que la perdón pero ¿sabe qué? Ministra no me dé tanto material para sin filtro porque de verdad que es agotador o sea de verdad cada vez que uno viene tiene que contestarle a usted Ministra ¿cómo se atreve usted a llamar a la alcaldesa Matei antipatriota? ¿usted? ¿de verdad? que avaló efectivamente el 18 de octubre la destrucción la primera línea etcétera ¿usted va a llamar antipatriota a la alcaldesa Matei? de verdad domínese un ratito porque de verdad que es agotador yo se lo digo con mucho respeto usted es la vocera de gobierno la vocera de gobierno tiene que tener altura de miras usted sale como barra brava cada cierto tiempo con un doble estándar atroz para todo lo que no le conviene el partido comunista está presionando al gobierno para no hacer nada en algo gravísimo tenemos un crimen político con Ronald Ojeva quisimos que extraditaran a dos de los posibles responsables de Venezuela se burlaron en Venezuela de nosotros llegaron a Chile unos fiscales que pusieron en juicio a los tribunales y los fiscales chilenos cuando ellos no tienen justicia ¿de qué estamos hablando por el amor de Dios? esto y querían entrevistar a uno de los testigos esto es gravísimo y estamos con una notita de protesta oiga el presidente Boric alzó hasta los tribunales internacionales la disputa de Israel con Hamas perdón ¿dónde está la fuerza para hacer lo mismo aquí? está con una notita de protesta tardía que no molesta a nadie en Venezuela ¿por qué? por la presión del partido comunista por la amenaza del partido comunista esa es la verdad y esto hay que decirlo con toda la fuerza Marcelo lo quiero escuchar a usted no me gusta interrumpir pero creo que mientras reclamamos o acá hablamos sobre los comentarios de Vallejo y Matei también hay que preocuparse por lo que está pasando con la inmigración en los colegios usted sabe lo que está pasando en los colegios de la provincia del Maipo ¿qué es lo que está pasando? tenemos hoy día por ejemplo la señora Rosa de Valdivia Paine que me llama que hace seis meses está postulando está postulando al colegio y tiene a su hija sin el derecho a la educación ¿por qué? porque tenemos los colegios porque tenemos los colegios porque tenemos los colegios llenos de gente migrante por una dictadura de Maduro pero no solamente hablamos de Venezuela hay un problema global tenemos gente de Perú gente de Haití que la trajo bueno ¿tú saben que la trajo? la presidenta la presidenta la presidenta muchas gracias se me ha olvidado el nombre de la amnesia selectiva así que este problema viene de arrastre viene de derecha viene de izquierda acuérdese que viniera acuérdese que viniera que usted lo quiere mucho que para descansar pues invitar a los venezolanos sí a la frontera invitar a los venezolanos a que se vinieran acá entonces nos reclamemos ahora 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 que le conviene ahora ahora que le conviene ahora que le conviene a la derecha quieren cortar relaciones con Venezuela pero en su momento los fueron a invitar ¿sí o no? o me equivoco sí o no hablemos de los problemas que tiene la gente común y corriente y no hablemos más de lo que hablan en las redes sociales Vallejo y Matei ¿ya? hablemos de los problemas que tenemos en nuestras comunas también ¿o no? fueron los mismos ¿usted tiene un punto? sí, sí yo le doy yo le doy el punto yo le doy el punto no, no, mutea, mutea que no se está entendiendo no, no se está entendiendo a ver esto está caliente pero espérense necesito que la gente los pueda escuchar tranquilos muchachos al emparto ¿usted le quiere preguntar algo? no, yo diría le doy el punto respecto de los efectos de la migración sí, pero créame que a la gente sí le preocupa sí le preocupa a mí también me preocupa sí le preocupa a mí el tren de Aragua me puede dejar terminar porque yo lo escuchaba hablando de él que no es un problema que tiene la derecha nomás que hable yo soy regionalista verde centro progresista y a mi teléfono de whatsapp a mi teléfono de whatsapp me han llegado amenazas de el tren de Aragua diciendo que los compañeros me quieren matar que van a pagar sicario me fui a la PDI ¿sabes lo que me dijo la PDI aquí en Chile? no se preocupe son mensajes falsos son mensajes falsos que llegan no se preocupe pero sí me preocupo cuando van a tirar gente muerta a los caminos rurales de mi comuna gente decapitada a la sequía así que no diga que no estoy preocupado de la migración estoy muy preocupado pero no solamente el crimen organizado llegó a Chile producto de la inmigración masiva de Venezuela pero por la última porque cuando uno habla con venezolanos que ya más de 5 o 6 años acá en Chile es gente de trabajo y esfuerzo que tuvo que arrancar de la dictadura venezolana entonces yo creo que acá hay que poner las cosas en su medida lo que nosotros tenemos con Venezuela es un problema de derechos humanos a nivel global más de 7 millones de personas han salido de Venezuela por culpa de una dictadura y acá toda la comunidad internacional ha sido complaciente con la dictadura de Venezuela yo creo que no solamente un gobierno derecha izquierda sino que todos los gobiernos de Latinoamérica y de la región debiesen cortar relaciones con Venezuela porque todas las medidas que contribuyan algo hacer que el régimen de Nicolás Maduro caiga y que esa gente que hoy día está acá fuera de su patria pueda volver hay que hacerlo y en eso yo creo que no hay que perderse ni un solo minuto la dictadura de Maduro en Venezuela tiene que caer y la comunidad internacional tiene que hacer todas las medidas de presión para que eso ocurra si romper relaciones es una de ellas bueno debes de haberlo hecho ya hace bastante años sea un gobierno derecha sea un gobierno izquierda porque necesitamos que se respeten los derechos humanos y porque necesitamos que la democracia vuelva a Venezuela ¿en China también rompemos relación? ¿o ahí se respetan los derechos humanos y la democracia? pregúntale tú si el Partido Comunista como amigo del Partido Comunista ¿crees que tenemos que también romper relaciones con China? yo creo que hay que romper relaciones con el régimen venezolano porque el régimen venezolano pero tenemos el mismo problema dijiste por la violación de los derechos humanos y por la democracia y en China pero tú acá tenemos alguna organización criminal que venga de China te estoy preguntando dijiste por los derechos humanos y la democracia y en China yo estoy hablando yo lo que vería relaciones con China está hablando del problema puntual con unos violadores de derechos humanos sí y con otros violadores pero es que en unos han migrado 7 millones de personas unas violaciones de derechos humanos son buenas y las otras son malas no entonces nunca he realizado los derechos humanos ese es tu punto ¿con China rompería relaciones? no yo no rompería relaciones pero tenemos el mismo problema con China que con Venezuela está metulando una gran manzana democracia y derechos humanos o sea a ti te duelen solo los que afectan acá pero si están matando a alguien en China da lo mismo pero obvio que afecta lo que pasa en Chile la candidata del PR Chile Antonia Pequenino ella es la hija de Luca ha hecho un video de campaña con mentiras y descalificaciones personales nosotros jamás hicimos algo parecido con usted la invito a debatir propuestas tenemos para todos los barrios usted pone el lugar y la hora bueno que vengan a Sin Filtro muchachos ahora la pregunta yo les voy a decir algo a mi esa cosa es como que nunca vivió en la comuna o sea si a mi me dicen si yo soy de Huechurá por ejemplo y me dicen que el señor Max Luxich quiere salir del mundo privado quiere entrar al mundo público quiere traer todos sus conocimientos su herramienta y quiere ir a trabajar a este lugar que le voy a decir no sabe que usted no ha vivido acá no venga eso es una locura además te dio un argumento a favor tuyo según el censo en buena parte de las ciudades de Chile la mitad de las personas no son nacidas en la ciudad la mitad no es nacida en la ciudad yo creo que esta señora tiene un punto Iván como ya pues elevemos el nivel debatamos las propuestas para los vecinos de Viña y yo creo que ella sí es talentosa porque el objetivo de este video es justamente lo que estamos haciendo ahora o sea no había yo no sé quién la conocía pero importa o no importa vivir en la comuna no pero el tema de lo que es o sea yo creo que son las propuestas pero ella dice otra cosa pero hay un margen ella dice otra yo lo interpreté de otra manera yo entiendo yo entiendo que le estoy imputando entiendo que son dos excepciones una es turista en el sentido de extranjero y lo otro es morbo es ir con tu teléfono aprovechar el socavón para sacar una ventaja a partir de una tragedia es una crítica doble la segunda tiene sentido la primera estoy de acuerdo contigo con Iván es muy difícil hacer eso porque Iván no salto mi devoción te digo al tiro pero Iván si tiene la trayectoria en el servicio público de haber participado activamente en la reconstrucción que hay por la moto en el PSDF o sea a ti te puede caer riendo mal Iván podú que puede ir con pero es buen punto pero el currículum que tiene el pesca su currículum y se lo pone encima Macarena Ripamonte porque Macarena Ripamonte era DJ es el currículum tocada electrónica en fiesta quiero escuchar a Aguilera se equivoca se equivoca Pancho Rego se equivoca es mal intencionado la información que está dando por supuesto como hay personas que son chuta chuta no 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 pero no las personas no son solo una cosa porque o sea que les pasa además pues están criticando Ripamonte o sea le están criticando eso pero también es licenciada en ciencias jurídicas también estudia en magister eso lo dices tú o lo dices que ah no voy a hablar pero el frente amplio no como padre hablo por la oposición no 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 la alcaldesa que decía no me hagan un socavón acá muchachos tranquilo la alcaldesa que pensaba que había que que le dio respuesta aguantalo un poquito mutealo a todos mutealo a todos muteemelo a todos van a hablar todos muchachos necesito necesito ordenar el programa pajarito aguantate un poquito que voy contigo Pancho Rego aguantame por favor ya Aguilera no lo que pasa es que no se puede en este caso venir a socavar cierto la soberanía popular o sea quien pone a Macarena Ripamonte al mando del municipio de Viña del Mar no es ser porque sea DJ es porque ganó es porque ganó una elección con las características que ella tiene de un liderazgo de mujer un liderazgo que se proyecta a nivel nacional que hemos podido hemos podido normalizar una comuna que tu sector dejó en el basero ustedes 20 años estuvieron 17 años estuvieron 17 años 17 años estuvieron al mando de Viña del Mar 17 años le pagaron a los trabajadores con sus cotizaciones con sus cotizaciones previsionales no renovaron por ejemplo la flota de camiones que nuestros camiones a propósito de la emergencia eran una vergüenza en comparación respecto de los otros municipios quien estuvo durante 17 años al mando pero no te arranques no te arranques hazte responsable hazte responsable hemos normalizado hemos normalizado hemos normalizado hemos normalizado el municipio de Viña del Mar aunque a ti te duela aunque te duele y te moleste y lo que yo quería decir respecto de la lo que yo quería decir respecto de la fiscalía de la fiscalía y por qué a propósito y se tocan los temas de que hay un seco político con respecto a Daniel Jado es porque la señora Virginia Reginato que tiene causas abiertas de horas extras que no salió a cobrar más de 100 mil millones de pesos que eso fue lo que nosotros hicimos con la auditoría forense no salió a cobrar platas que le corresponden a los ciudadanos y ciudadanas de Viña del Mar esa señora hoy día anda comprando tranquilamente en el mall de Viña del Mar y la fiscalía no ha querido procesarla no ha querido imputarla frente a las responsabilidades que tienen en el descalabro que nosotros tenemos la corporación ¿cuánto fue el descalabro que dejó? 20 mil millones de pesos seguramente son los mismos contactos que la municipalidad tenía ahí con la justicia háganse cargo háganse cargo no pueden no pueden no pueden venir a imputarnos cosas que nosotros hemos trabajado duro para normalizar la ciudadanía de Viña del Mar la comuna de Viña del Mar y su municipio y eso lo puedo defender en donde sea en donde sea la verdad la verdad yo mire en el periodo de administración en Viña del Mar por ejemplo al gerente de la corporación Jorge Sea le están pagando ocho palos cuando el gerente anterior ganaba cinco compadre entre un 15 y un 30% de la planilla de sueldo en la municipalidad de Viña del Mar te la está llevando para la casa no sé caradura compadre de la universidad técnica Federico Santa María ¿pero gana 14 palos o no? no, no gana 14 palos ¿cuánto gana? gana 8 millones porque además ¿cuánto ganaba el anterior? a ver, espera un poquito ¿cuánto ganaba el anterior? espere un poquito cinco ¿desconozco? tres palos desconozco ahí es pajarito no sabe dónde está parado un pajarito tierno tres palos o sea, ¿por qué? o sea, estaba haciendo Francisco, estaba haciendo el ridículo porque me estás personalizando un problema que no es mío estoy diciendo estoy siendo honesto estoy siendo honesto estoy siendo honesto estoy siendo honesto mira, a una académica una corporación es que no me deja terminar entonces quiero argumentar dice tontera y no me deja argumentar cierre Alejandro a ver, cierre una corporación como la Corporación Municipal de Viña del Mar que tiene a su cargo cinco mil trabajadores y trabajadores trabajadoras y que ofrece un servicio de salud pública y de educación pública por supuesto que requiere los mejores profesionales y esa remuneración y me parece raro que de ahí al frente es legítima frente a eso estamos atendiendo a 320 mil ciudadanos de Viña del Mar a ver, a ver, a ver muteame, muteame muteame a todos muteame a todos pancho, muteame muteamelo a todos por favor porque aquí muteame no, si va a seguir el cruce la bilateral entre pancho rego y aguilera va a seguir pero aguanteme un poco pancho, pancho me piden de arriba que por favor se muteen ayúdenme 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 por favor un segundito quiero preguntarte algo aguilara espera un poquito ya voy contigo yo me acuerdo en una de las promesas del presidente de la república yo me acuerdo en una muchacho yo me acuerdo en una de las promesas del presidente de la república eran los sueldos cierto que nadie que nadie iba a ganar si no me equivoco muchacho muchacho a ver está difícil se me está poniendo un poco difícil aguanteme un poco chicos el presidente dijo que nadie iba a ganar aproximadamente cuánto era más de 5 millones cierto era el 10 por cierto más de 10 sueldos mínimos aproximadamente o 4 una cosa así usted usted me está diciendo yo me está diciendo que un funcionario de la corporación se mete 8 palos y eso está bien es un profesional que tiene la responsabilidad de sacar adelante la corporación para el servicio de los viñamarinos eso es lo que ganan generalmente todas las corporaciones ganan 8 palos digamos laura laura hernández norambuena hermana del ex-frentista mauricio hernández norambuena condenado por el senato jaime guzmán obtiene 14 millones de pesos a ver a ver déjame 14 millones de pesos al mes por dirigir el centro comunitario de salud familiar en viña del mar repítemela repítemela pancho pancho bájame un cambio bájame un cambio espera un poquito pajarito voy contigo te lo juro por dios pero espérame por favor espera pancho 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 te la quiero te la quiero preguntar de nuevo pancho tú me estás diciendo que la hermana de norambuena laura hernández norambuena cobra 14 14 millones de pesos al mes por dirigir el sesfam está armando la empresa estatal del litio compadre 14 palos 14 palos fuente fuente ex-antes por si lo quieren buscar y revisar lo estamos inventando por defender pero tú sabes que no yo no tengo los antecedentes los tiene Alejandro que se ha defendido muy bien pero tengo una reflexión de otro tipo tengo una reflexión no de mi ironía tengo una reflexión de otro tipo el tema de los sueldos lo instaló el presidente Boric cuando era diputado de una manera a mi juicio demagógica que era súper interesante era que el parlamentar cuál era el sueldo correcto de un parlamentario y inventaron toda una ofensiva que todos más o menos apoyamos que era efectivamente la discusión de cuánto debe ganar un diputado y un senador solo un paréntesis y bajaron exactamente más o menos porque hicieron una pequeña trampa la pueden recuperar por otro lado y compañía pero se armó una discusión muy interesante de cómo debe vivir un alto funcionario regulador porque no tendría sentido que alguien de la comisión de minería que en un artículo puedas beneficiar a una empresa por 2.000 millones de dólares esté ganando 500 lucas porque esa persona tendría un incentivo inmediato a la corrupción por tanto todos los países desarrollados han dicho mire tengo que buscar una manera en las constituciones que han grabado ustedes son abogados y no hay que hacerlo para comprenderlo en la constitución que ha grabado el cargo de diputado se le da un rango muy alto y se igualó la remuneración de los ministros a los parlamentarios que se consideró que eran de un poder tan importante que tienen que ganar eso resulta que aquí no tengo los elementos y no creo para nada que haya mala fe en esto porque te conozco con los ojos y te transmite buena energía no tengo los antecedentes pero totalmente es mi nuevo personaje con 50 años mañana cumplo 51 el día siguiente y porque somos géminis también con la compañera Cantuarias acuérdese que el 11 fluiría el Día Internacional si ya pasé bueno no me desconcentren lo que voy es que me parece que en el contexto de la discusión de la remuneración es jodido el dato que se da y yo tengo tendencia más bien a apoyar a Ripamonti que no he visto en mi resta vida me parece que es la alternativa desde lejos no soy ni vecino de Viña ni tengo segunda ni tercera propia en Viña pero estoy más bien porque triunfa el progresismo en eso dicho esto la pregunta es cómo se explica efectivamente un sueldo de 14 millones cuando se hizo una escandalera porque los diputados ganaban ayudan ustedes 7 y los diputados yo ahí una pregunta abierta y me parece una chuecura subrayar que la hermana no de una muerta lo mismo es un dato un dato un dato un dato de fascistán y por eso lo dije exactamente maldad lo repito caigo en la trampa pero dicho esto si llama y lo haría con mejor energía que Pancho con mejor ánimo es llamar la atención porque es difícil entender que alguien tenga más responsabilidades que un diputado de la república que elegir las leyes que tienen impacto a 30 años que regulan sectores de miles y miles de dólares he dicho compañeros y compañeras Connie Huy vengo contigo pajarita para que me pare la defensa si no es que yo tengo a propósito de lo que decía Marcos antes el tema pasa primero por un doble estándar brutal de hecho en parte la gran campaña que hizo este revolucionario presidente Gabriel Boric vamos acá no va a haber ni un pituto está lleno de pituto acá no va a haber más operadores políticos está lleno de operadores políticos ahora entiendo que el número es cercano a 100.000 nuevos funcionarios públicos pero Connie esa te la hacen todos pero déjame pero déjame pero déjame déjame ir al punto no va a haber no va a haber no se preocupen porque nadie más va a ganar más allá de un determinado sueldo mínimo oye esta niña no sé si será una especie como de astrofísica o no tengo idea de cuál será su currículum pero al menos los consejeros del Banco Central que ganan en función de los más altos cargos ejecutivos en lo privado una alta responsabilidad por la alta responsabilidad que tienen por el hecho de que toman decisiones como por ejemplo tomar las medidas para poder calmar la inflación porque tienen información privilegiada los consejeros del Banco Central que son los que deberían ganar más en línea con lo que serían los cargos ejecutivos ganan los consejeros bruto ganan 14 millones 919 mil pesos líquidos ganan 10 millones 595 me va a venir a decir que esta señora que no la conozco Laura Hernández Norambuena es equivalente a algo tan importante como equivalente a la consejera del Banco Central porque la realidad y de hecho es preocupante es preocupante lo que señala Alejandro porque dice no pero es que es de la corporación así queda lo mismo claro voy para allá voy para allá aguantame déjame ir déjame ir porque es relevante porque es relevante porque significa entonces que se ocupa el subterfugio de la corporación para poder contratar con esos sueldos porque en el estatuto administrativo dicho lo que dice la CONIJU dicho lo que dice la CONIJU y quiero parar un segundito esto lo hacen todos muchachos en todos los municipios en todos los municipios van y te empiezan a manotear el 50% de los municipios en Chile están siendo investigados por Contraloría en Conchata en Alamigo que la corporación que la hora extra y eso es derecha e izquierda pero de todos lados todos sabemos que hay ciertas comunas que se las tienen sacudidas yo estoy diciendo que no hace campaña arrancando vestiburas como si fueran los paladines de la roba un dato del sueldo ojo un dato del sueldo muy pequeño ojo que no son 14 o 15 millones de sueldo el sueldo de abril 7.668.042 que suman por asignaciones diferentes donde pueden haber viáticos, vias, y otro tipo de cosas cuidado no, no, no eso no es sueldo eso no es sueldo pero cuidado porque la remuneración de ella son 7.6 millones pero aguantame no, no, no aguantame un poco porque si mi sueldo no, no, no nadie va a salir a defender la gestión de Rimamonte pero no no, no no hagamos los vivos porque si a mi me contratan por 3 y resulta que me pagan el colegio me pagan la benzina me pagan la comida es más de 3 pero está bien pero escúchame lo que dice acá son viáticos por distintos tipos de asignaciones o sea puede que aquí hayan habido viajes a regiones ahí te lo dibujar habría que ver el detalle habría que ver el detalle habría que ver el detalle sueldo base sueldo base sueldo base marzo 11.747.000 pesos pero sueldo base oye parece que viajarte todos los meses sueldo base oye que raro sueldo base sí pero llega a 14 igual todos los meses sí pero si tiene que viajar y pagar alojamientos yo no vuelvo a insistir no soy yo que de la agenda pero vamos a lo que es viaja con el bolito y darle compro un asiento vamos al marketplace Alejandro ya 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 pajarito vamos podrá ser poco pero hay que tener cosas como ser ya a ver partir aclarando un poco lo mal intencionado de la discusión y de los elementos que se han entregado Laura Hernández Norambuena es directora de un centro de salud comunitaria en un sector altamente vulnerable de nuestra comuna es directora de un centro comunitario perdón de un centro de un Cefan 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 ¿qué es un Cefan? es un centro de salud familiar centro de salud familiar ella ingresa al servicio público el año 2001 o sea no tiene nada que ver es una funcionaria de carrera que ha cumplido con todo lo que significa la carrera funcionaria que nosotros como corporación municipal y que además no fue producto de esta administración sino que fue producto de la administración rellenato entregar los reajustes que finalmente decantaron en esos sueldos yo entiendo de que las remuneraciones no se pueden bajar a título digamos solo pueden subir ahí solo pueden subir además además hay cosas que políticamente es importante también tener presente en el caso de Viña del Mar Viña del Mar es la comuna que tiene la mayor cantidad de servicios sanitarios privados por lo tanto la presión que tiene el mercado privado sobre el sistema de salud pública es muy alta y por lo tanto generalmente tenemos fuga de médicos y de médicas que se van prefiere entonces el talento de ella también es retener a esas personas entonces tenemos nosotros una escala remuneracional que también tiene que hacer presente frente a lo que está ocurriendo en Viña del Mar exactamente y para terminar para terminar para terminar lo que yo quiero decir es que durante este último proceso han habido reajustes también salariales bien importantes en el sector público que también por supuesto decantan en esto porque las remuneraciones de los funcionarios de la salud para que se sepa están también anclados a la negociación del sector público y eso ha ido para una funcionaria que tiene más de dos décadas de carrera tener el sueldo que tiene dentro de las condiciones de Viña del Mar Barbara Brito ¿qué le parece a usted que es profesora? Yo 20 segundos la verdad es que el problema de los sueldos yo quiero volver a lo que planteaba Marcos porque a mí me parece que cualquier profesor es impensable un sueldo de 14 millones ya ok son 7 millones no son 14 de 7 millones con Viático además igual que todos los diputados de derecha de centro izquierda de todos los últimos 30 o 40 años me parece que hay un problema que no es ético sino que es material o sea de verdad como los políticos van de verdad a ver la realidad que vivimos los profesores que viven los profesionales en los colegios también en los Cefan pero no los directivos o sea es la misma diferencia que hay entre la rectora de la Universidad de Chile y los académicos del bajo clero por así decirlo se viene Expo Family 2024 el congreso que celebra a la familia como el núcleo de nuestra sociedad sábado 6 de julio espacio riesgo desde las 9 de la mañana un día entero lleno de inspiración y aprendizaje en el vital rol de la familia y el desarrollo de nuestra sociedad un evento único en Chile con la participación de reconocidos expositores entre ellos Agustín Laje y Vanessa Kaiser compra tus entradas en www.expofamily.cl organiza Chema Librería y Arca.news Tu área de recursos humanos puede ser más eficiente con PeopleWork Con el software de gestión de personas podrás llevar en línea el control de los turnos y horarios y con un solo clic firmarás digitalmente todos tus documentos Ahora además está disponible el nuevo módulo de remuneración Alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero con PeopleWork Certificados por la dirección del trabajo en los módulos de firma digital y asistencia PeopleWork tiene las credenciales para ser el partner en la transformación digital de tu organización Visita peoplework.cl Deme la música por favor El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok No, no, no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vainilla y Chai Latte Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto de las mañanas felices Compatibles con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países Entra a factotal.com Haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado No esperes más Entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Vinter Recuerdo lo que dijo ¿Esta la dijo en la mañana? ¿Cuándo la dijo? No la escuché ¿Qué le respondieron? A ver ¿Qué le respondieron? Contradicción vital Economistas arrepenten contra Vinter por considerar razonable amenaza de nuevo retiro Las declaraciones del diputado Gonzalo Vinter Ya, listo A ver Pepe Toro explíqueme esto como o retiro o reforma y sobre todo que un retiro ¿sabe cómo le pega al gobierno? O sea Marcel se debe estar queriendo morir ¿Sabes qué le contestó a Gonzalo Vinter? ¿Qué le contestó? Carolina Tová Carolina Tová Sí Pero le contestó en marzo del 2023 En marzo del 2023 Carolina Tová dijo Carolina Tová militante del PPD Ministro del Interior del PPD Píncheme a Pepe Toro a ver la cara que pone Los mismos que están amenazando con los retiros los del PPD Ministro del Interior Carolina Tová del PPD para que les quede claro Si se hubieran hecho los retiros que se intentaron el año pasado en referencia al 2022 Sí No estaríamos en la situación que estamos ahora Estaríamos con la inflación descontrolada Probablemente no hubiéramos logrado el equilibrio que fuimos alcanzando y que nos permite empezar a mover una cifra levemente positiva que va a ir tomando fuerza en el transcurso del año ¿Quién manda? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo la Carolina Tová? ¿Quién manda? Pepe no sé que estoy con Odite entonces si me interpino te voy a escuchar Ah, estás con Odite ¿De verdad? Ah, estás con Odite Entonces, ¿quién manda a callar a Gonzalo Vinter? ¿Quién te dejó con Odite? ¿Quién manda a callar a Gonzalo Vinter? Es la mixta del PPD que le haya pasado Entonces, acá déjame acuñar un concepto pero esto en política es ser flayte políticamente ¿Flayte? ¿Por qué esto es ser un político flayte? ¿Pero cómo eso? Porque primero jugaron con los retiros jugando con la esperanza de las personas en plena pandemia diciendo que eran fundamentales para que las personas pudieran llegar a fin de mes Hicieron payas en el Congreso Maricero Santibáñez Carlos Cariola Haciendo payas Payas en el Congreso Payas en el Congreso Déjenete que le haga el rilde Cuando finalmente terminan llegando el gobierno se desdicen y le cierran la puerta a los retiros Y ahora nuevamente quieren impulsar los retiros ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la izquierda le da lo mismo defender sus principios Lo único que le interesa es el poder por el poder y son capaces de vender a sus madres cual Daniel Jado en la corte de la presidencia con tal de mantener el poder Voy contigo, voy contigo Pepe, voy contigo Pero déjame ser Ya hizo el rilde Pero déjame Déjame hacer la siguiente reflexión porque tú dices Pancho Riego a la gente de la izquierda Convergencia Social al bien, le da lo mismo al poder por el poder Pero sacar otro retiro más es sobrecalentar la economía meter la inflación ¿Cuánta plata se metió? Solo para que ¿Pepetoro? Solo para que ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Carolina todavía? Yo, 100% ¿Estás de acuerdo? Entonces avancemos en reforma de pensiones ¿Están dispuestos su sector político a avanzar? Si ese es el punto ¿A qué risa la Pepe? Ese es el punto de fondo ¿Están negociando con la pistola en la mesa? Ese es el punto de fondo El punto, amigo el punto no es el retiro El punto es la reforma de pensiones que la oposición Chile vamos y el Partido Republicano no quiere sacar adelante Ese es el punto Eric Campos te quiero escuchar Eric, te quiero escuchar Hablemos del fondo real para mejorarle la vida a las personas reforma de pensiones Ese es Eric Campos Háblemos de reforma Yo el otro día escuché acá que creo que fue en el panel del frente que la gente se había gastado la plata de los retiros en un mall Mucha gente usó la plata de los retiros para comer para ponerse dientes para muchas cuestiones que no había podido hacer en su vida dado los bajos salarios que se pagan en Chile Yo creo que más allá de este debate del retiro-reforma que un debate parlamentario legítimo Yo creo que desde los trabajadores las trabajadoras hay un problema y el problema es muy concreto que tenemos muchas personas viviendo con 200 lucas Yo le digo a los expertos porque siempre estos dicen que los expertos opinen y entiendo que hay un comité de expertos en la comisión de trabajo del Senado poniéndose de acuerdo y buscando fórmulas Yo, demos la vuelta Yo le pregunto a esos expertos ¿Por qué no nos explican técnicamente cómo una jubilada puede vivir con 200 mil pesos? No puede vivir Bueno, ese es el punto y peor aún cuando se desagrega y uno se pregunta bueno, de esos 200 mil que gana una mujer cualquiera que está hoy día viéndonos viéndonos en Sin Filtro seguramente como tengo colillas que me llegan de trabajadora 60 lucas de esas 200 lucas que tiene son aportes de la FP entonces es evidente que más allá este debate el punto es que el sistema político está en jaque porque yo creo que no sé si la gente aguanta una reforma más fallida y el problema que está como vamos ahora 4, 2, 5, 1 esas fórmulas no van a dar respuesta a las pensiones presentes ¿Cuál sería esa fórmula? Ahí tenemos un problema no, nosotros hemos señalado bueno es evidente que tenemos una demanda histórica que es un sistema sin AFP pero yo creo que habría que poner la discusión acá si ese 6% yo hago una pregunta ese 6% puesto en una cuenta individual sube o no sube las pensiones actuales de los de los actuales pensionados no sube sube cero sube cero entonces el debate es cómo encontramos una fórmula que le resuelva este problema a la persona ese es el punto diputado Araya usted es uno de los que está liderando esto nosotros planteamos muy claro para que la gente lo entienda tenemos pensiones de hambre jubilados hoy día a esta hora que no pueden comprar remedio que muchas veces no le alcanza para comer que no pueden ni siquiera comprar un pasaje de micro para ir al consultor a buscar remedio eso es hoy día no es en 5 ni en 10 años que decimos nosotros hagamos una reforma en serio primer punto que planteamos hoy día las AFP calculan que los chilenos se mueren ¿sabe cuántos años Gonzalo? 110 años alguien de los que están en este panel o los que están en el estudio o los que nos están viendo conoce a alguien que se ha muerto a los 110 años mi tía Nacha a los 106 llegó pero estaba entonces eso hay que corregirlo primer punto de la reforma bajar de 110 a 85 y amarrado a eso un seguro de longevidad que permita que aquellos que se mueren después de los 85 sigan percibiendo la pensión eso calculado sube la pensión entre un 18 y 22% entre hombres y mujeres primer punto de la reforma segundo seguro de longevidad lo tercero cuando se plantea por parte del gobierno el famoso 6% que algunos dicen el topón pa dentro que la plata es tuya es plata que va a poner el empleador cuál es la fórmula que a nosotros nos parece razonable nosotros hemos dicho dos de capitalización individual y cuatro el fondo solidario no dos de fondo solidario o solidaridad y dos que sea seguro hay gente que dice 3-3 que fue lo que planteó pero ese 2 de seguro que es para el seguro de longevidad hay que financiarlo entonces 2-2-2 que han dicho 3-3 algún senador que se dice progresista ofreció 5-1 que me parece una ridícula una estupidez pero nosotros que es lo que esperamos de esto si nos dicen ese 3-3 que es lo que permite subir las pensiones ahora pero si dicen no no hay reparto de este 6% uno dice subamos las pensiones a través de alza de impuestos y cuando uno quiere hacer un alza de impuestos un pacto fiscal dicen que no entonces no subimos las pensiones porque no se puede hacer esta división del 6% y no subimos las pensiones porque no hay pacto fiscal pero diputada y si se hace un alza de impuestos generales al IVA que hagamos todo o un 19.3 pero Gonzalo si planteamos hacer un pacto fiscal y la derecha cerró la puerta no quieren que haya impuestos y es un tema que tenemos que debatir entonces que es lo que me parece y por eso Gonzalo va a terminar solamente el IVA no puede ser la opción porque el aumento del IVA va a ser regresivo porque al final el IVA lo pagan todos en la misma proporción y va a afectar más a las personas pobres le va a afectar más a las personas pobres en el alza de IVA si usted se va a dar una vuelta a sectores más desprotegidos usted ve que se está comprando zapatillas de 150.000 ya pero no te puedes poner en empezar a juzgar a las personas por sus decisiones por sus decisiones así o sea lo que el problema a ver el tema impositivo tú no puedes la primera opción ser atacar al consumo de las personas tú puedes buscar otras vías de aumento de impuestos como ya se ha intentado de otras maneras como cuando se aumenta el combustible se aumenta los cigarros se aumenta los alcoholes pero igual es regresivo porque al aumentar el combustible le pega al más pobre igual sí pero son cosas obvio que sí pero por ejemplo podría terminar con algunos subsidios como los subsidios de los camioneros ya a ver entonces yo quiero poner un poco de racionalidad en este debate primero aclararle al diputado Araya que el que propuso la imbecilidad como es la tildón no fui yo fue un senador de su partido el PP hijo hijo de don Ricardo Lago don Ricardo Lagos y que fue el presidente de su partido Quintana quien le llamó la atención a los diputados que plantearon el tema de los retiros y el presidente del canal de todos que fue el más duro y amenazó con echarnos por hacer esta propuesta según seguramente el presidente del canal de todos un señor que se progresista exactamente dijo que tenían que echarnos a nosotros de la bancada por hacer esta propuesta de reforma o retiro que va pensada precisamente en beneficiar a la ciudadanía pero se quedó calladito cuando senadores de su partido votaron contra el gobierno para quitarle plata a los partidos políticos en la próxima elección entonces yo pido en esto que la gente sepa a distinguir quienes tenemos compromiso claro con posturas claras y definidas vamos de frente sin miedo a pesar de la amenaza y no me voy a milanar por lo que dice el señor Vidal y yo le pido consecuencia a él y al senador Lagos Beber que nos pidieron explicaciones por votar contra el gobierno y ellos no se piden explicaciones por votar contra el gobierno para asegurar la platita de los partidos consecuencia eso es lo que pide la gente claridad para que cada uno sepa donde está quiero pedirte teniente dame un segundito dame un segundito me acaba de llegar me acaba de llegar data información así posta posta la rechequeé mientras estábamos en algún momento me vieron que estaba medio distraído estaba rechequeando esta data que me acaba de llegar me dicen que Galilea que es el presidente de RN y Moreira ojo ojo con lo que les estoy diciendo esta información la rechequeé recién cuando estábamos en vivo y en directo y la estuve y la estuve confirmando Galilea y Moreira estarían confirmando una suerte de acuerdo o cerrando un acuerdo con la ministra Jara por la reforma previsional se estaría llegando a acuerdo muchachos esta información te la va a seguir confirmando yo no sé si alguien acá me la puede rebatir Giovanni a la parte usted me lo confirma yo confirmo que hay una conversación que entiendo lleva al senador Galilea lo escuché me lo contaron hoy día no conozco al senador Galilea por lo tanto no tengo el antecedente exacto pero yo creo que en materia de pensiones de verdad y en materia del estado hablemos en serio acaba de morir una persona en el maule yo no quiero más ni menos estado lo que yo quiero es un estado eficiente primera cosa segunda cosa cuando yo trabajé cuatro años en el ministerio de obras públicas me tocó enfrentar como todos los funcionarios públicos de ese ministerio 17 emergencias gravísimas una de ellas por ejemplo un par de terremotos pero una de ellas ni más ni menos quedó inundaciones gigantescas en Copiapó donde llueve 3 milímetros de agua en 100 años y llueve 100 milímetros en 2 días ok entonces cuando se trabaja en el estado nadie trabaja sin el sector privado el problema de este gobierno es que demoniza al sector privado y se los digo por experiencia propia porque cuando uno está en el estado son las empresas también concesionarias son las empresas constructoras las que primero llegan también junto a la maquinaria de vialidad a sacar el barro yo lo vi en Tocopilla cuando hubo una aluvión y murió una niñita de 5 años lo he visto muchas veces la empresa privada está pero lo que le ocurre a este gobierno es que suele demonizarla miren hoy día me contaban una anécdota solamente para que ustedes vean hay un importante contribuyente una empresa extranjera del rubro de la minería voy a ponerlo en términos muy genéricos que ha pedido en un importantísimo servicio que tiene que ver con temas de agua ha pedido tres veces les voy a decir que este esta empresa minera extranjera es uno de los cinco principales contribuyentes al fisco de Chile o sea le pongo una alfombra roja en enero desde enero que están pidiendo audiencia por lobby estamos en junio y todavía nadie nos recibe en el gobierno en el gobierno en el gobierno y esto no pasa solo en un caso pasa en miles de casos el gobierno está con atraso en los pagos con atraso en las licitaciones con mire yo vi la división respecto de un estado eficiente o no eficiente perdóname que me alargue un segundo con el cuento pero yo me recuerdo perfectamente al inicio del gobierno 2 de Michelle Bachelet que había quedado del gobierno de Piñera 1 había quedado licitado dos hospitales o sea muchos más pero dos hospitales Félix Bulne y El Salvador perdón no El Salvador Sotero del Río Sotero del Río y Félix Bulne yo me acuerdo que hubo una crisis al interior del gobierno porque me tocó estar en obras públicas donde creíamos en las concesiones donde creemos en un estado moderno que funciona con asociación público-privada y hubo una gran crisis al interior del gabinete la recuerdo perfecto con la ministra Elia Molina y lo voy a decir con todas sus letras Elia Molina del PPD Elia Molina que optaba obviamente por los gremios de la salud quería que todos los hospitales se hicieran y esto salió en el diario no estoy inventando nada todos los hospitales se hicieran por gasto directo al estado nosotros queríamos que varios de ellos se siguieran adelante con las licitaciones que ya estaban hechas y se hicieran por la vía concesionada en el sótero del río hasta el día de hoy no se mete una pala yo pasé por el 2014 al 2018 hasta el día de hoy día el estado no ha invertido un peso y no ha metido una pala y en materia de concesionada el Félix Bunle es un hospital nuevo un hospital nuevo lo que quiero decir con esto es que la eficiencia del estado no siempre es un no es un dogma el problema entre entre ustedes y los que están acá o los que estamos al medio porque la verdad es que a mí no me importa un estado ni grande ni chico a mí me importa un estado eficiente a mí lo que me importa es que case ratones pero no que se llene de ñoquis de 92.000 funcionarios que todavía no sabemos dónde están los ñoquis para que sepa la gente son esos que van solamente a fin de mes y cobran perdona pero cuando yo siento acá a Juan Andrés Lago que es funcionario del Ministerio del Interior que va a protestar el día que a Jadwe se lo toma se le decreta la prisión preventiva si pues acá un funcionario del Ministerio del Interior contratado honorario sabemos que es funcionario porque la Contraloría lo ha dicho entonces va a protestar va a protestar no te he interrumpido no te he interrumpido te estoy llamando atención te lo haces todo el tiempo no 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 te lo haces todo el tiempo nunca te interrumpo Gabriel me estás interrumpiendo no pero ahora si ya pero necesito que se apure Gabriel apúrate por favor ya me perdí Juan Andrés Lago cuando viene acá es un funcionario del Ministerio del Interior gana 3 millones 200 mil pesos para enseñarnos para enseñarnos cuáles son las relaciones entre Bolivia y Venezuela con Chile oye la de viña se piden los antecedentes por transparencia y no los entregan y primero te dicen no es que no ve ningún tema de seguridad se piden por transparencia que no se pueden ver eso es mejor que un centro espacial en Talcahuano a ver a ver a ver a ver a ver al que está diciendo usted no no yo digo que eso es mejor que un centro espacial en Talcahuano no 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 digo la fundación del hermano de Jimena Rincón es que está equivocado es que está equivocado te explico cómo es no yo te puedo mandar los links no yo te puedo explicar el tema porque si te interesa primero yo no tengo me interesa el centro espacial primero yo no tengo por qué defender a Ricardo Rincón no es mi tema pero ¿qué es el centro espacial? ¿pero no son militantes de Demócrata los que están metidos en esa fundación? no 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 esa es una fundación que el partido perdona primero esa fundación recibió esa plata antes de que el Partido Demócrata existiera ya ya segundo es una fundación privada de la cual no participa ningún militante de Demócrata lo único que yo sé de eso es que Ricardo Rincón ha sido abogado de esa fundación durante muchos años más que eso no tiene ninguna relación con el partido así que por favor cuando tratéis de inventar fake news esta no el partido no lo sé si no es mi tema no es mi tema no es mi tema no inventes temas para tratar de meter no si lo estoy inventando pero usted lo que está tratando de decir está en redes sociales pero sí pero está en redes sociales ya no está en redes sociales perdón perdón Eric lo que usted quiere decir por lo que entendió yo es que hay una fundación en la región del Bío Bío que se adjudicó cerca de 700 palos para montar un centro una base espacial y que estaría vinculada al señor Rincón no no es eso es abogado el señor Rincón es abogado el señor Rincón es una plata ¿qué está diciendo? Aldo preguntó ¿quién le dio la plata? le dijo el gobierno regional del gobernador que iba a ir por demócrata no el gobernador nunca iba a ir por demócrata ¿a dónde está? el gobernador no va a la reelección el gobernador no va a la reelección no no va pero el gobernador si queríamos hablamos del gobernador de Santiago que 1800 millones que desaparecieron de tu gobernador si no va a la reelección ¿cómo lo vamos a apoyar? tú estás hablando del mejor gobernador de Chile no voy a ir Gabriel se molestó y anda hoy día con el sensible más sensible de lo normal yo le pido perdón por decir que es una hueá perdón no tendría que haber ocupado esa palabra ¿no está tratando como niño cristal? no no pero yo le pido disculpas sin problema yo quiero plantear un dato no hay drama yo quiero plantear un dato sí, dos datos dos datos dos datos dos datos simplemente datos 9 de mayo de 2024 MOP licitará entre 2024 y 2028 cartel de concesiones por 17.600 millones de dólares pero son proyectos son proyectos entonces nos vamos a pasado tras revisión del Banco Central inversión extranjera cerró 2023 con alza de 19,2% según el análisis de InvestChile la cifra es la más alta desde 2015 ya, Camila Camila ¿cuánto de esa inversión está ejecutada? inversión extranjera por eso ¿cuánto de esa inversión extranjera ha pasado realmente al país? ¿a qué se refiere con cuánto entró realmente al país si ya se invirtió? no no esos son proyectos Camila y tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental la permisología ah usted está planteando que hay que desregular no basta con decir mire yo quiero desarrollar un proyecto como el de Google en Cerrillo para que aparezca la vecina para que aparezca eso estaba considerado de inversión extranjera usted está planteando que hay que desregular no, no como las dunas de confort como las dunas de confort ahí está planteando la misma falacia de la que me acusaba el hombre machista que le hizo mainstreaming yo en verdad no lo conozco no lo conozco a ver, a ver, a ver vamos de a poco oye muchachos ordenemos 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 a ver, a ver dame, dame don Gonzá a ver, a ver están todos muteados están todos muteados el mandril muestra un poquito el mandrilaje los macacos están pero sí vuelto el loco escribiendo Pepe Toro iba a decir síndrome de no sé qué jaja ya, a ver si ordeno un poquito paremos con el mindsplaining que hablen todos a ver Galán Mauro que le dijeron ¿cómo le dijeron ahora a Galán? no, no, me dijeron me acaban de decir machista que hacía mindplaining no, macho dije, macho no, no dijiste machista a menos que tú no distingas macho de Andrés pero mira por favor elevemos el nivel del debate y como hay tanto tema yo quisiera preguntarle al secretario general de la CUT que se ha alzado como representante de los trabajadores que por cierto lo es representante de los más trabajadores el verdadero representante de los trabajadores ¿qué opina de la situación de Daniel Jaude? o sea estamos convocados para eso ¿qué opina de, entiendo yo las condenas que tiene por práctica antisindical de Daniel Jaude? no, y el Lofer que ahora lo confirmó en la CUT no sé si es efectiva o no que Daniel Jaude incurrió en práctica antisindical y fue condenado no sé si la CUT tuvo una voz en ese juicio yo supongo que sí porque si estamos en presencia del representante del verdadero representante de los más trabajadores debiéramos saberlo a ver Eric Campos la ironía de Giovanni el Provocador la verdad es que es bechistosa si está bien pero mira yo pero Giovanni el Provocador mira nosotros claro tú representas a los cajeros de clubes nocturnos yo represento a 700.000 trabajadores afiliados a sindicatos afiliados a sindicatos que te quiero decir que te quiero decir que te quiero decir que cuando estaba tu gobierno tenían dos ex directores del trabajo que pasaban fallando a favor de los grandes empresarios y un solo dato los grandes empresarios acaban de presentar un requerimiento por artículo vistioso pero Giovanni el Provocador déjame tranquilo lo que te quiero decir te ha caído el pelo de la comunicación aguanta un poquito Giovanni aguanta ya voy para allá no importa pero mira eso es una burla que se me caiga el pelo con una enfermedad yo no puedo ver que se te caiga de ti porque no lo puedo ver y no quiero verlo pero mira pero mira yo quiero decir yo quiero decir es que si me la dejan boteando entonces mira pero déjame contestar pero bueno está bien si no me van a dejar contestar está bien yo quiero decirle a Giovanni a todos Eric Campos a la uno haga el reel perfecto yo le quiero decir a Giovanni el Provocador el vocero de Republicano y del gran empresariado que cuando ellos no eres de Republicano eres vocero de Republicano es más rascadón yo lo que te quiero decir yo lo que te quiero decir es que pero Gabriel bueno Gabriel ahora no te exasperes pero no te exasperes no me exaspero mira tranquilo Eric no te exasperes como Giovanni dice que pongan Eric Campos yo quiero que hagas el reel perfecto vienen 100 milímetros muchachos ustedes se van a inundar entera ayúdenme por favor chicos aguantenme un poco Pancho Malo está clavando el arca de Noé ahí en Plaza Italia pero mira yo quiero decir que el gran empresariado el que defiende Giovanni el Provocador ha presentado hoy día porque ellos defienden a los trabajadores han presentado un requerimiento por el cumplimiento de la ley 40 horas particularmente artículo 22 con dos abogados que son los ex directores del trabajo del gobierno de Sebastián Piñera cuando vuelvan a gobernar seguramente van a volver a gobernar les van a decir que ellos no actúan con sesgo político entonces si quiere hablemos de derechos laborales porque Giovanni el Provocador también debería explicarle a usted que está comiendo pan con mantequilla y está ahora esperando el temporal porque sus diputados a los que él asesora o los senadores rechazaron el sueldo mínimo por ejemplo sería bueno que si vamos a hablar de defensa de los trabajadores hablemos ahora con esa ironía de quienes trabajan le puedo mostrar después a Giovanni el Provocador mi liquidación de sueldo para que sepa donde trabajo y él me muestra la suya después me puede invitar a algún local nocturno y me presenta al cajero ¿Y Jadwe? ¿Y Jadwe? ¿Y Jadwe? ¿Y Jadwe? Ah, pero esto funciona así ¿Uno puede pedir también recorte? Sí, pida Le mandé a la producción para que lo pongan también Lo tiene, lo tiene Pongamos todos los recortes Pongamos todos los recortes Eso, eso ¿Qué quiere que ponga? A ver Aquí está lo que pidió el rincón Vamos con Eric Campos Caso Convenios Renéce a Partido Demócratas por platas para el centro No, no, si lo que te quiero decir A ver, espérame Aguante Aguante un poquito Aguante un poquito Platas para un centro de innovación espacial Muchachos Un centro de innovación espacial en Chile A ver, perdona Gonzalo A ver Primero, el titular del mostrador es lo más mentiroso que existe Esto no produjo ningún remesón al interior del partido Segundo Quiero decirlo con todas sus letras Esa plata que pasó el gobierno regional es anterior a la fundación de mi partido No tiene nada que ver con el partido Es un profesional que trabaja para el partido Ricardo Rincón quien fue diputado y que es hermano de la senadora Rincón Ese es todo Y además yo tengo que Está bien, pero espérame un poquito por Gonzalo Yo no he hablado nada en este programa Erick ha hablado Yo no me puedo hacer cargo de una persona que ejerce su función privada y que trabaja Entiendo que este proyecto de innovación espacial era con la universidad con alguna universidad en Concepción Entiendo que era eso Creo que es un tema que habrán evaluado el gobierno regional los consejeros regionales porque la plata pasó por consejo regional Pero esto no tiene nada que ver con mi partido No inventen cosas Este titular ¿Y Chávez es militante Marcelo Chávez? Marcelo Chávez no es militante Ah, entonces Tienen que demandar al monstruo porque dice El actual gobernador Díaz ex diputado y el ex diputado Rincón y el gerente general de la corporación Desarrolla Bio Bio el ex diputado Marcelo Chávez comparten a haber sido militante de democracia cristiana que renunciaron a esa colectividad para fichar por el partido demócrata El punto no es ese No, no Te estoy citando Te estoy diciendo que primero ese reportaje es extremadamente tendencioso el titular porque nosotros no tenemos El partido demócrata se funda después de esto ¿Pero son militantes o no? ¿Rigardo Rincón? Chávez no tengo idea Chávez no tengo idea La verdad ¿Y los echaron del partido por estar acá? ¿Pero por qué los voy a echar? No, porque están metidos en los centros espaciales Pero a ver un momento pero Eric Eric esto no es como Jadwee Jadwee está en prisa No, es que te lo voy a poner en estos términos Usted vino para acá y acusó hace unos días Lofer en materia y persecución de Jadwee No, no, no agarra cualquier No, pero te lo voy a contestar No he usado el concepto Pero te lo voy a contestar Te lo voy a contestar Por favor Chequén Chequén Soy desagradable No, pero tú estás diciendo algo que es falso No, pero es que ¿Sabes qué es lo que pasa? A la parte del mire A la parte del mire Vamos a los temas para ir Vamos a los temas para ir Oye, aquí no existe Primero juicio alguno Aquí no existe investigación de la fiscalía Entiendo por lo que me contaron No hay investigación de la fiscalía No No hay No hay No hay Te voy a decir por qué no hay Porque entiendo que esta fundación Voy a dejar de terminar, Eric Esta fundación misma Entregó todos los antecedentes Entregó todos los antecedentes A la fiscalía y a ellos mismos Cuando esto salió Lo que pasa Es que están tratando de ligar A una persona con otra Y de ahí ligarla con un partido Perdonen Revolución Democrática Se mandó todas las fundaciones Y eran militantes De Revolución Democrática Albertito Larraín De Pro Cultura Se mandó a guardar 1800 millones de pesos En el gobierno regional De Santiago Y hay Investigaciones de la fiscalía Abiertas En este caso No hay ninguna investigación Entonces No estoy inventando ¿Por qué yo tengo que Estar la nota al córner? ¿Por qué estoy tratando De tirar la nota al córner? Pepe, todo lo que quiere decir Hazle cargo Mejor de que tu alcalde Está preso Y que hoy día Lo confirmaron en la corte De apelaciones Que no había ningún Y que no había 3-0 Y que no había Ninguna persecución política Porque es bien raro Que persigan políticamente Un juez de garantía Después persiga la corte De apelaciones Y además El pollerú se fue a esconder Detrás de la mamá Para tratar de salir libre Entonces déjate de joder Porque esa es la verdad De aquí en este país Tranquilo Gabriel Mira Es alto más digno En este caso Irse preso por bajar Digamos los remedios Y pelear eso Que estar poniendo Un centro espacial Aquí no hay Aquí no hay Ningún tema Es que Lo que pasa Es que lo que estáis Estáis haciendo Lo que estáis haciendo Estáis injuriando Porque aquí no hay Investigación de la fiscalía ¿Qué? Injuriando ¿Por qué estoy injuriando? Porque injuriando ¿Por qué te estoy injuriando? No, no a mí Estás injuriando A una persona Que ejerce su acción privada No estoy injuriando Pero estoy citando Un artículo del mostrador Bueno Pasita Pasita El equipo de producción Vamos a hacerle seguimiento Al centro espacial Muchachos Ya enfriemos esto Pero estábamos hablando Sí Pancho y nos metemos con Jau Es que el campo Es muy bueno para jugar Y yo estoy preocupado Porque está tirando La brota para arriba Y acá hay mucho juego Compadre Si el estudio está cada día Más grande Entonces nos puede dar Un poco en la cabeza Pidió una grafis Y se la dimos Sí Y a mí me gusta pescar La brota Y darle a la cancha de nuevo Yo no soy vocero Del Partido Comunista Como usted en el campo Que es vocero Del Partido Comunista Y el vocero De su jefe La Autano Carmona Estoy lejos Pero si soy vocero De los anticomunistas En Chile Quiero ser vocero De los anticomunistas En Chile Entonces Yo me acuerdo De una Camila Vallejo En plena campaña presidencial Diciendo Venceremos Y será hermoso Bueno Te fuiste precioso Y fue hermoso Daniel Jau Y no te metieron En prisión preventiva Por lindo compadre Te metieron Por cinco delitos distintos No es por bajar Los medicamentos Como dice el vocero Del Partido Comunista Que está siguiendo la minuta Que le manda a su jefe La Autano Carmona No Es por delitos tan graves Como fraude al fisco Por joderse a los vecinos De Recoleta Y por cohecho Entonces Lo que hace hoy día La jueza Los jueces De la corte de presidencia De Santiago Es establecer tres condiciones Respecto a Daniel Jau El primero Que constituye un peligro Para la sociedad Daniel Jau Es un peligro Para los vecinos de Recoleta Porque puede seguir Destinando fondos públicos Municipales A la chifar Que no sabemos Donde terminan No lo digo yo ¿Y por qué Luis Hermos Cien es un peligro Para la sociedad? Está buena esa Segundo Segundo Porque se puede Efectivamente Dar la situación De fuga ¿Y sabes quién dijo eso? Su abogado Ramón Sepulveda En el escrito de apelación De la presión preventiva Señala que jajos No es un peligro de fuga No hay peligro de fuga Entra a medular.cl O visita las tiendas En Parque Arauco Y Barrio Italia Donde encontrarás Una amplia variedad De muebles y complementos Para tu hogar Muebles Medular Una empresa joven y vital Con productos Que construyen Espacios más agradables Y eficientes www.medular.cl Entra a latanwin.online La mejor plataforma De juego Que te regala Un bono De bienvenida De 5 mil pesos Para jugar Sin depósito previo Ni letra chica Además Te bonifica al 100% Tu primer depósito Hasta 100 mil Con latanwin Multiplicas tus opciones De ganar Estás listo para una experiencia De juego a otro nivel Regístrate ya Y acceda a toda la entretención Que latanwin tiene para ti Y disfruta De un juego seguro Latanwin Sabes Apuestas Tu software ERP Te tiene como un empresario Evoluciona Con De Fontana ¿Cómo va tu PM campeón? Y la proyección de stock ¿Te estás adelantando Al comportamiento de clientes? Con la IA De Fontana Puedes obtener Predicciones precisas De tu negocio Anticiparte al comportamiento De tus clientes Y tener un inventario Inteligente O sea Proyectar tu stock Y comprar Lo justo Y necesario Evoluciona con De Fontana El primer software ERP Con inteligencia artificial En Chile Creo hoy mismo Tu cuenta gratis En DeFontana.com Para todos De Fontana Motorola E50 Pro Con una cámara exquisita Con inteligencia artificial Incorporada Materiales naturales Al tacto Bordes curvos Y experiencias intuitivas Unión de arte Y tecnología Con resistencia al agua Y tengo notición Muchachos Por todo el mes de junio Motorola E50 Pro A solo 499.990 pesos Y lo puedes pagar Hasta en 12 cuotas De 41.666 pesos Directo a Motorola.cl Y si le metes Código Moto sin filtro Te lo llevas Con un descuento adicional Motorola E50 Pro Más que un teléfono Es una obra De arte Acá Acá No Acá Una cosa Que me queda clara Después de recorrer En la sexta Y ahora acá también Y después Vamos a seguir Vamos a ir a Contulmo No A Curepto A Curepto A Curepto A Curepto Vamos a Curepto después No Este le Le chamullaron No dijo No dijo Curepto Ni Cancuno ¿Sí? O le hicieron ¿Es fake news O no es fake news Como diría Elisa Loncón Natalia 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 Mira A ver Yo todavía recuerdo Cuando hubo No me acuerdo Que contingencia Fue Si terremoto Lluvia En fin Y que había muerto Una persona En la región del Bío Bío Y llegó la presidenta Bachelet Y recuerdo Que la hija De esta De esta señora Que estaba Desaparecida en ese momento Bajo tierra En una luz Le dice Presidenta Yo le puedo pedir Que se vaya Porque mientras usted Está acá Está toda la prensa Está toda la gente Acompañándola Y están deteniendo Las máquinas Para la búsqueda De mi mamá ¿Qué quiero decir con esto? Que uno espera Que las instituciones Funcionen Las personas quieren Que la calle Esté despejada Que el colector De agua lluvia Digamos Filtre las aguas Que no se vuelen Los techos Que si se vuelan Lleguen un camión De la municipalidad Con ayuda No quieren que el presidente Esté sacando el agua Con una pala Entonces Critiquemos Cuando la institucionalidad De emergencia No funciona Y acá en este programa Al menos yo He planteado 20 veces El tema de la reconstrucción En Viña del Mar Hoy día planteé Que con zona de catástrofe Se podía usar El 2% de emergencia Por lo tanto Era solo gestión Lo que necesitábamos Pero creo Que esta discusión De que si el presidente Está en Chile o no A efectos de que las cosas Funcionen Es deshonesta En términos En términos Intelectuales A mi juicio No tengo un matiz A ver 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 Boric en Europa Estamos dando instrucciones Desde aquí Para el despliegue en emergencia A ver A ver Que me están dando Una data del switch Muchachos Estamos Estamos listos o no Ustedes me avisan Estamos listos Estamos listos Mire Vuelvo al tiro con usted Necesito que hagamos Una pequeña tregua Me quiero conectar Con Argentina Con el periodista Hugo Machiavelli De La Nación Más Hugo, ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Hola Gonzalo ¿Qué tal? Un gusto Buenas noches Aquí estamos en Buenos Aires Argentina En la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo va? A ver Hugo Ayer estábamos viendo Imágenes de lo que estaba Sucediendo en Buenos Aires En Capital Afuera cierto del Congreso ¿Cómo está la situación El día siguiente? ¿Y cómo se viene Un poco la mano? Bueno La situación Después de los destrozos Que están cotizados En unos 300 millones De pesos Se produjeron En los alrededores Del Congreso No impidieron Que finalmente Este gobierno El gobierno de Milley Tenga una ley Que es la primera ley Que se la aprueba Un poco demorada Después de todo Lo que ustedes ya saben Pero finalmente Es un marco De acuerdo político Para la gobernabilidad En este periodo En donde además Hace instantes Se conoció Que la inflación Del mes pasado Es del 4,4% Pensando que El año Y el gobierno Comenzó con una inflación Del 25,5% Esto además Representa una baja Que hacía más de dos años No se lograba Y son datos Que desde el punto de vista De la economía Son favorables Para el gobierno Aunque nadie descuida Que hay una recesión Importante en la Argentina Y por supuesto También Un cambio de época Según dice el presidente Que puede ser analizable Perfectamente Hugo, una pregunta Ayer en Chile Mucha gente decía Epa, capaz que se venga Como un tipo de estallido social Que sucedió en Chile Pero en Argentina Por las imágenes Que estábamos viendo Como quemado los autos Las molotov La gente en la calle ¿Hay posibilidad De que se arme Un tipo de estallido En Argentina Una revuelta Para sacar a Milley ¿O no? Yo creo que no La Argentina Está dividida en tres tercios Según la mayor parte De los especialistas Hay un tercio Que ve afectado Mucho sus intereses Con este nuevo gobierno Es un tercio Que en general Tiene negocios Directo o indirectamente Con el Estado Hay un tercio Que no acompaña Al gobierno de Milley Pero que de algún modo Entiende que es un gobierno Democrático Con la legitimidad De la elección Y con un momento En donde la Argentina Quiere sacarse De encima El kirchnerismo Y hay un tercio Te diría Muy muy Es juvenil Es increíble Porque hace Un poquito Más de 20 años Aquellos jóvenes Para la revolución Que usó el kirchnerismo Para permanecer En el poder Hoy son los jóvenes Mileístas ¿No? Que quieren dinamitar Al Estado Como el propio presidente Los anima Al decir que él es un topo Que quiere dinamitar Al Estado Algunos señalan Que la narrativa Del presidente Milley Es a sí mismo Una virtud Y un defecto Digo la virtud Porque llama la atención De Argentina Y del mundo Ayer conocimos Un video Donde Elon Musk Habló de apoyar A la Argentina Y de que lleguen Las inversiones Si el gobierno No lo Si no lo sacan Va a ser muy positivo Para la Argentina Y es su propia debilidad Al señalarse Como tal vez Como Lo mejor de todo Y eso sabemos Que siempre tiene Un elemento muy riesgoso Hugo Te doy las gracias Por este contacto Sé que tienes poco tiempo Estás con Con hartas noticias Con harto quilombito Así que A ver si conversamos La próxima semana Cuando quieras Aquí estamos Con mucho gusto Un cariño grande Un gusto Que estés muy bien Adiós Ya Bueno La imagen Ayer en Argentina Todos pensamos Aquí se viene otra vuelta Pero está descartado Según Hugo ¿Pudú que tú Cris? A ver A ver Natalia Tenemos un presidente Que teletrabaja Cuando está en Santiago Y está La escoba en Chile Tenemos las peores Tazas de delincuencia Tenemos la economía En el suelo Tenemos el empleo En el suelo El presidente Teletrabaja Yo nunca Escuché al presidente Piñera Al presidente Frey Al presidente Lagos Decir Hoy Teletrabajo Entonces Cuando tú dices Que no es importante Que el presidente Esté acá Si es importante Porque necesitamos Un líder Y cuando tienes Un líder Alrededor de la gente La gente lo sigue Ese liderazgo Es importante Y ese liderazgo Hoy no lo tenemos No podemos tener Un presidente Que teletrabaje Yo con todo el respeto Que le tengo Al presidente De la república Porque le tengo Mucho respeto Al presidente De la república La figura presidencial Pero a mi me parece Que si está O no está El presidente O sea Hay un equipo Abajo Hay ministros Pero está con siete Ministros Esto es como una empresa Si se va al ejecutivo La empresa La empresa sigue funcionando Igual Está con siete Pero no es el caso Gonzalo Gonzalo ¿Qué haces con el presidente Acá? Yo estoy de acuerdo contigo Boric no te va a mandar La gran diferencia Pero es el presidente De la república Y juramentó para eso Y está con siete ministros Que deberían estar Desplegados en terreno ¿Qué hace con la vacuna? ¿Tienes el ejemplo En la vacuna? ¿Qué relación tiene El haber jurado Como presidente Al hecho que esté Cumpliendo funciones Como jefe de estado Con relaciones Con países Extranjeros No necesitamos acá Chile está Te recuerdo Te recuerdo Dame un segundo por favor Te recuerdo dos cosas Uno Nuestro país Es un país Con una economía Extremadamente abierta Que depende de la inversión extranjera Entre otras cosas Lo que está tratando de hacer Es tratar de firmar Un tratado Sobre doble tributación Con Alemania Me imagino Que sería interesante Que los alemanes Vieran a invertir Su plata acá en Chile Y te recuerdo además Que lo que tú estás diciendo Que está todo en el suelo No es realmente correcto Las cifras Las cifras de proyección De crecimiento Incluso han ido mejorando Entonces Estoy de acuerdo contigo Que hay cosas Que son perfectibles Pero no puedes decir Que aquí hay un desastre Completo Cuando no es realmente así El desastre estaba Hace dos años atrás Cuando asumió Por las razones que fuera Por el estallido social La pandemia Lo que fuera No es por las razones que fuera Porque es súper fácil decir eso En ese sentido No es por las razones que fuera En ese sentido En ese sentido Absolutamente Tú mismo lo señalaste No Tú mismo lo señalaste Entonces El presidente Piñera Era un inepto Porque no fue capaz De resolver De administrar una crisis A ver No Es que eso no El presidente Piñera El presidente Piñera Gustavo ¿Pero me permites? Gustavo No sean caraduras No sean caraduras Caraduras como tú Que le estás de la culpa A Ripamonti Sobre el tema De los desprendimientos Del edificio No El de Concon No dije eso Perdónate Por todos los medios Te rectificaron ¿Sabes lo que dije? ¿Sabes lo que dije? ¿Sabes lo que dije? Que la alcaldesa Ripamonti Te escuché yo en este programa Escúcheme Responsabilizándole ella ¿Qué le responde Lorca? Desde el aluvión pasado Donde ella tenía que reparar Todos los ductos de agua y lluvia Que estaban con filtración No hizo nada No es ella la que lo repara Es el Ministerio de Obras Públicas No hizo Ella es responsable Como alcaldesa No, no, no Escúcheme Ella es responsable Como alcaldesa De servir a sus vecinos Y yo le voy a decir la diferencia Aguanta por el paro Déjame Si usted no me quiere dejar ¿Sabes lo que dije? 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 Es que nosotros vamos a estar encima De los problemas Porque así ocurren las cosas En la práctica Porque su alcaldesa Estuvo un año sin hacer nada Escúcheme No hizo nada en un año No hizo nada No hizo nada en un año Y te voy contigo No hizo nada en un año Los colectores No cogeró el plan regulador No actualizó el plan regulador No tiene el plan de desarrollo comunal No hizo plan de emergencia No hizo plan de evacuación Y plagió uno ¿Quiere que siga? ¿Quiere que siga? No me venga por favor A decir Que la alcaldesa Es una gran gestora Porque ha sido un desastre Respecto al presidente Piñera No estoy diciendo eso Escúcheme Respecto al presidente Piñera No sean cara duras Porque ustedes Su coalición Empujó la violencia Lo quisieron Destituir dos veces Basada en una mentira Pero dígalo Debilitaron la instrucción De carabineros Se opusieron a la represión Acusaron de violación De derechos humanos Por cosas que ahora Ustedes promueven Simplemente porque no estaban En el poder Ustedes trataron de votar El gobierno Se lo he dicho Con todas sus letras Ustedes fueron golpistas Pero como son incompetentes Hasta para eso No les resultó Son golpistas Golpistas fueron Y no les resultó Porque no les resulta nada Porque son muy incompetentes Esa es la verdad Gustavo No acepto una imputación Golpista No acepto una imputación De esa laia Porque una cosa Usted está sentado En un panel Que sabe mucho De golpes de Estado Pero no me saque Lo que se hizo Lo que se hizo Durante el gobierno de Piñera Fue utilizar las herramientas Institucionales Basada en una mentira Fracasaron No, basada en una mentira Fracasaron por las razones Que fueran Basada en una mentira Pero te puedes callar un segundo No, usted mintió Con los derechos humanos No, no he mentido Absolutamente en nada Y lo que tú hiciste Y lo que tú hiciste De muy mala leche Y de mala fe Respecto de Ripamonte Y respecto de quien yo he sido Crítico Respecto de cuál ha sido Su actuación En la distribución de ayuda Durante el producto De los incendios No, y en el plan de prevención Y también estoy de acuerdo Con el tema del plan de prevención Sí, un desastre Completamente de acuerdo contigo Pero tú no la puedes Responsabilizar Por un hecho Que se originó Cuando ella tenía 15 años Ese edificio Ese plan regulador Y el plan regulador vigente En la comuna Viene de la gestión Antecesora De las De Ripamonte Y así abajo Lo que quiero No, pero es que Gonzalo Esto es una violencia El argumento Déjeme hablar de esto Oiga, Borja Tuve un año para reír Están todos muteados Déjame Déjame A ver Ordenemos un poquito esto A ver Ayúdame tú también arriba Que entre Ripamonte Que los ductos Que Boric Como que Como que me la mandaron A cualquier parte A ver A ver Vamos a seguir Sigamos con el tema del presidente Tiene A ver Aguanta un poquito Abuelo Que eres contigo O Carlos Tiene que estar en Chile O no tiene que estar en Chile El presidente de la república A ver Mira Yo estoy completamente de acuerdo Con una dimensión De lo que planteó Natalia En el caso este De Michelle Bachelet Yo creo que Francamente Da lo mismo Que Boric Este O no este acá En términos de la Inoberancia O sea De verdad Yo creo que lo sabemos Lo hemos experimentado Por dos años Lo de Boric Es siempre un simulacro Es un espectáculo Frases lindas Un programa lindo Etcétera Pero finalmente Nada en términos de gestión Verdadera Por lo tanto Por lo tanto No tiene ninguna importancia Pero peor aún Lo que relata Natalia Es muy relevante Porque es irritante Que se vaya a meter Un señor Que es inoperante A un lugar Donde hay una tragedia No pueda resolverlo Porque no tiene El instrumental Para resolverlo Y yo creo Que también Puede ser Que no tiene La voluntad Y la gente Efectivamente Se indigna Así como le dijeron A Michelle Bachelet Salga acá Porque está entorpeciendo Respecto de Boric Ha ocurrido Desde el inicio Bueno pero está La ministra Vallejo Con todas las traiciones Con todas las traiciones Al programa La gente lo que siente Es que lo que ha habido Aquí Una incapacidad Para ejecutar un programa Y cumplirlo Claro Palos porque boga Palos porque no boga Mira A mi me parece Que en primer lugar Si Que el presidente Estuviera en Chile En una sesión de emergencia Es lo ideal Pero hay una gira Que tiene sus objetivos Entonces Esto de que Hay que desarmar todo Porque hay una sesión Que la institucionalidad Tiene que asumir A mi me parece Que es una completa exageración No tiene ningún sentido Yo lo que quiero decir Es que efectivamente Y me voy a sumar A lo que dijo el diputado Al inicio En estos días Y desde antes del temporal Hay funcionarios públicos Carabineros Y no uniformados Que están cumpliendo su labor Hay funcionarios municipales Que están cumpliendo su labor Hay funcionarios de vialidad Que están cumpliendo su labor Están carabineros Cumpliendo su labor Y eso es La gestión Del ejecutivo La coordinación Desde el ejecutivo Entonces Uno podrá enjuiciar Si la coordinación Está funcionando o no Si para eso Se requiere Que el presidente De la república Que esté sentado Generando energía térmica En el sillón de la moneda A mi me parece bien dudoso Porque claramente Claramente El ministerio del interior De forma preventiva Tomó las medidas del caso Y el ministerio de educación El ministro está en Europa Tomó las medidas del caso Suspendió clases Cada ministerio de educación Hizo lo que tenía que hacer Y fundamentalmente Yo quiero darle un saludo Primero solidarizar con la gente Que lo está pasando mal Porque aquí estamos hablando De esto y hay gente Que lo está pasando mal Entonces nos peloteamos Pero hay ciudadanos De este país Que lo están pasando mal Con la lluvia Pero yo quiero saludar A los funcionarios públicos A los trabajadores del Estado Que son tan denostados Cotidianamente Que cada vez que hay elecciones Se los denostan Porque son corruptos Cuando en realidad Cuando uno mira Lo que hoy día está puesto En la palestra Son las autoridades Las corruptas No son los funcionarios de línea No son los que están atendiendo No son los que están Manejando en camiones de vialidad No son los trabajadores públicos Entonces Yo quiero saludarlos a ellos Y dar cuenta de que efectivamente Lo que hay que evaluar Es si la institución Está funcionando Y donde no funciona Habrá que tomar medidas Pero esto del presidente Me parece una completa exageración A ver, yo creo que efectivamente No se le puede echar la culpa Al gobierno De que llueva Que hay un terremoto O nada de esas cosas Evidentemente que uno esperaría Que el liderazgo El presidente de la república Si es que lo tiene Digamos Estuviera acá en Chile Por lo menos Dirigiéndola Todas las operaciones Pero yo creo que Lo que se va a ver En realidad La gestión de un buen gobierno Es aquel gobierno Que es capaz de levantar Al país después de la tragedia Y ese es el problema Como las casas Que están haciendo un billa Exactamente Eso es lo que me da miedo hoy día Porque la gente ya está negada Ya listo Y bien que hayan sido Bastante previsores Porque hubo mucha emergencia Y hubo muchas alertas Respecto a esto El problema es que Es mañana o pasado Van a sacar el barro ¿Quién va a llegar? ¿Van a tener que la gente Reconstruir sus casas? ¿Van a tener que la gente? Me refiero a eso Esa improvisación del gobierno Es la que a mí me aterra Porque en ese sentido Yo puedo decir Claro, el presidente Que esté o no esté Puede ser irrelevante Pero yo creo que Por un respeto a Chile Por el liderazgo que tiene que tener Él debería estar Pero lo que más me preocupa Yo creo que a todos Deberíamos poner Un énfasis en esto Es que va a pasar mañana Es que va a pasar pasado mañana Y ahí yo tengo todas mis dudas A ver Logan Y después Chris Estoy en desacuerdo Discúlpenme que le diga ¿Con quién está en desacuerdo? ¿Con quién? No hay que preocuparse mañana No, a ver Dos cosas Dos cosas La primera Para que hagamos un poquito Un poquito de historia también A ver El presidente de la república Es jefe de gobierno Y supremo administrador Y él tiene facultades Que no tiene ningún funcionario público Señores Cuando él llega a una zona Genera una tendencia Que empiezan Todos los funcionarios Me refiero a las autoridades Para seguir a Carlos Los alcaldes dicen Va a venir el presidente Tenemos que empezar a hacer cosas Para evitar que pasen Problemas que nos vayan a acusar Y el presidente Acuérdense que el presidente Tiene atribuciones Que no tiene ningún funcionario A propósito del gasto público Por eso se necesita Que esté ahí Así es Y además Y además me voy a reservar El derecho A decirles que Lo que está haciendo El presidente afuera Ojo ahí Ya porque yo sé Que va aquí Pero está cumpliendo Una Está cumpliendo Como jefe de estado Como dice usted Pero está cumpliendo Con normativas Que son de la agenda 2030 Después se van a acordar de mí Cuando ustedes me dicen Ah es que van a hacer negocios Con los alemanes A propósito del litio Globalista Globalista A propósito del litio Y a propósito De la empresa nacional del litio Y a propósito De los hidrocarburos Del hidrógeno verde Ya lo mismo pasó Con los chinos Pero Absolutamente Estoy súper en desacuerdo Pero por qué Tiene que estar acá Porque el presidente Puede tomar determinaciones Que ningún otro funcionario Puede tomar en terreno Incluso no puede hacerlo Sabía usted que ni siquiera Y eso lo sabe tú Natalia Ni siquiera lo puede tomar Un ministro Que le diga ¿Sabe qué? Tenemos un problema Te voy a dar un ejemplo ¿Pero puede tomar buenas decisiones Si está acá? Pero es que Es que no puedo estar desconfiando Toda la vida No, te estoy preguntando nomás Esa es la pregunta ¿Tú crees que va a tomar buenas decisiones? Pero la otra pregunta Pero ¿sabes tú? Pero donde todos somos responsables Nadie nos responde La otra pregunta A ver Esa pregunta es excelente Porque es la que todos los chilenos Nos hacemos Si el presidente efectivamente Es eficiente Es operativo Resuelve problemas o no Yo creo que no Pero segundo Y la vicepresidenta de la república Carolina Nos queda céfalo Ayer no estaba Si Boric no vuelve más No, pero espérate Pero tú dices que es solo El supremo administrador del estado La vicepresidenta de la república Lo reemplaza plenamente Entonces es absurdo ¿Sabes cuánto se demora Entre que tú tomas una decisión Como vicepresidente? Yo soy el presidente Llego y digo ¿Saben qué señor? Te voy a dar un ejemplo Lo que pasó en el temporal pasado Cuando dijo Contraten Contraten una retroexcavadora Y hagan un hoyo Para poder sacar el agua del río Lo dijo Y lo dijo él Y lo hicieron al tiro Ya, pero espérate Si lo hace la vicepresidenta No puede hacer el culo Porque ese gasto público Tiene que pasar por el culo Aguanta un poquito Aguanta un poquito Ya, voy, voy, voy Déjame hacer la pregunta Ok, dicen que el presidente Tiene que estar acá Porque él va a tomar una Voy contigo, voy contigo Natalia Logan, mutéate Logan Ya, mutéate Logan Lo que está diciendo Logan Y quiero entender bien Es que si está el presidente acá Va a llegar el presidente Gabriel Boric Se baja del avión Se pone la chaqueta Las botas Va a terreno Va a decir Mueveme los tanques Tráeme esto Eso es lo que estoy entendiendo Ahora yo me pregunto La ministra Carolina Tobás Podría hacer perfectamente lo mismo ¿No? Yo aquí no voy a hablar Como parte del mismo partido Que la ministra del interior Sino que más bien Como experta en los temas De descentralización Todos los fondos regionales Y el presupuesto de la nación Tiene un apartado Como si usted hiciera Una reserva de su presupuesto familiar Para emergencias Y ese presupuesto No pasa por los filtros regulares O sea, no va Por ejemplo Si hay que comprar una retroexcavadora Se compra la que está más cerca No va por licitaciones Eso sin perjuicio Que después hay que rendir las cuentas Por supuesto ¿Cuál es el punto? Todas esas atribuciones De mandar a ministros a terreno De hacer compras De coordinar con las fuerzas armadas Cualquier tipo de decisión Lo puede hacer la vicepresidente En este caso La ministra Tobás Porque tiene la subrogación del presidente Y como siempre se nos pasa volando El resumen de Sin Filtro de la semana Cuídate Abrígate Y recuerda Suscribirte al canal de YouTube de Sin Filtro Y darle a la campanita Para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido Que estén muy bien Nos vemos el lunes Chao Motorola Edge 50 Pro Más que un teléfono Una obra de arte Encuéntralo en Motorola.cl ExpoFamily 2024 6 de julio Venta de entradas en ExpoFamily.cl Medular La mayor variedad de muebles Y complementos para tu hogar Para todos De Fontana El primer software empresarial Con inteligencia artificial de Chile Entra a latamwing.line La mejor plataforma de juego Que te regala 5 mil pesos Sin depósito previo Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork PeopleWork.cl Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia Presentaron Sin Filtros